¡Suscríbete al canal! Hoy, los amenazados tendrán que dar todo en el campo de batalla. Nada, esto es un juego estratégico. Yo estoy tratando de guardarme para mis pruebas amenazados. El mínimo error te puede costar caro. Toca el piso, por lo tanto, el triunfo es del equipo rojo. El que no lo hace bien no compite. Se verá quién es quién. Si tú vas a pedir a alguien, porque tú estás seguro que lo vas a ganar. O venga con todo, puro desempate es que gana. Señoras y señores, hoy es un viernes diferente. Mírenlos bien. Son los competidores que al día de hoy portan la camiseta de amenazados. La peor camiseta negra que podrías tener en el campo de batalla. Porque hoy será viernes de competencia de amenazados. Para ver quién se mantiene aún en el campo de batalla. Y cuál de ellos dice adiós definitivamente al sueño de mantenerse como competidor de Calle 7, Panamá. Marco, y ahí hay que dar el número exacto de las personas que se van a despedir. Por parte de los caballeros, dos caballeros se despedirán la tarde de hoy del campo de batalla. O sea, que solamente el ganador permanece con nosotros. Por parte de las damas, solamente la ganadora permanecerá con nosotros en el campo de batalla. Señor Calimor, ha sido una pasada dentro de Calle 7, Panamá. De crecimiento para ti. Muy buena, la verdad, a lo largo que llevas acá. Pero hoy es ganar o ganar. Otro retro más, otro desafío más. Yo creo que ese es el aprendizaje que siempre nos llevamos aquí. Aprendemos todos los días. Que todos los días es un desafío nuevo. Hoy, no les miento, tengo un poco de ansiedad. Yo creo que mis compañeros también. Es una posición que nadie quiere estar. Pero es lo que Dios quiso y la voluntad de Dios se va a dar hoy. Así que vamos a tratar de meterle lo más que se pueda. Lo más que se pueda, concentrado y darlo todo. Darlo todo. Manuel, el 10. Un hombre que viajaba prácticamente para llegar acá 8 a 10 horas. Para hacer ensayos, para hacer un casting. Te tomó mucho sacrificio estar aquí. Ha sido un crecimiento Calle 7. Te chocaste de frente con Calle 7. Ya el suéter es small. Ahora te toca, Manuel, competir para mantener. No dependes de nadie aquí. Ni del equipo rojo, ni del equipo amarillo. Depende de ti. Exactamente. Mira, Calle 7 es sinónimo de retos. Y hoy es uno de los primeros retos en este proceso. Y como te dije acá, ya estoy con suéter es small. Así que simplemente esperar la hora cero. Bueno, vamos a hablar con el señor Superman. Un competidor, hay que decirlo, de los mejores. Hablando de los novatos. Que ha venido creciendo en esa curva de aprendizaje. Lo has hecho muy bien. Has tenido muy buenas pruebas. Pero bueno, en la última nominación no te fue muy bien. Y de hecho fue Gallimore el que te puso en esta situación. Te toca ahora una revancha, pero una revancha mucho más decisiva. Porque de esto depende que sigas o no en el campo de batalla. Bueno, sí, las circunstancias son muy diferentes. En aquel momento hoy ha pasado por muchas cosas personales que no las había dicho. Por problemas también físicos. Venía de una enfermedad. Hoy la situación es totalmente diferente. Y nada, Dios tiene su propósito. Lo que sea que Él quiera, yo lo acepto. Con mucha humildad, como siempre. Y nada, yo vengo muy enfocado el día de hoy. Bueno, enfocado, Marco. Me imagino que de igual manera deben estar las damas. Hoy es un día de mucha presión. Y a mi lado tengo a las dos chicas que van a estar en la misma posición. Pero con el único propósito de ganar o ganar. No hay mañana para ninguna de ellas dos Barbies. ¿Cuáles son las emociones que tienes en este momento? Vengo concentrada, voy a entregar alma y corazón. Y me he venido preparando para esto. Viene preparada y su rival por acá, Brittany. Brittany, ¿cómo te sientes para la competencia de hoy? No, yo siento que todo pasa por algo. Definitivamente, este es un gran reto. Es una camiseta que absolutamente nadie quiere tener. Bueno, es la última oportunidad de entregar todo en el campo de batalla. Dar cuerpo, vida y alma. Y corazón en este campo de batalla. Y bueno, demostrar que somos unas verdaderas guerreras. Bueno, y con estas palabras repetimos la información. Una de ellas se queda, la otra se va. Y uno de ellos se queda y los otros dos dicen adiós. Y con esto dicho, señoras y señores, vamos a lo que vinimos. Competencia de amenazados. Hoy, viernes, de calle 7, Panamá, lleno de tensión. Y vamos a iniciar con la competencia femenina. La Barbie y Brittany. Ambas preparadas y saben que no hay vuelta atrás. ¿Cómo atacarán este circuito? ¿Qué tienen en su mente? ¿Cómo estará su preparación? Y sobre todo, ¿cuál será su motivación? Su propósito. Que es el que sale a reducir cuando ya el cuerpo y la mente dicen que no pueden más. Y ahí es donde se pueden convertir en héroes del campo de batalla. Señoras y señores, prepárense. Porque la competencia femenina de amenazadas inicia en... Tres Dos Uno ¡Calle 7! Arranca la competencia amenazada. Por acá, Brittany se enfrenta a la Barbie. Una competencia que mantiene cuatro estructuras. Dos saltos tácticos y dos escaleras. Vamos a ver qué tal le va. Al momento, la Barbie toma un paso por delante de Brittany. Vamos a ver cómo atacan el circuito. Las chicas, con mucha calma la vemos. No la vemos todavía en lo absoluto. Metiéndole velocidad. La vemos con un poco de paciencia. Porque no saben a cuántas campanadas pueden ir. Veintiocho segundos prácticamente le tocó dar esta primera vuelta avanzando. La Barbie, un paso por delante. Quiere la Barbie marcar un ritmo y que Brittany sea la que le toque perseguirla y meterle presión dentro del circuito. Avanzando las chicas. La Barbie ya toma el salto táctico de ventaja. Avanzando, vamos a ver qué tal le va la Barbie, que lo mencionaba hace un momento. Se ha venido preparando para esta prueba. Brittany, que tal vez está tomando las cosas un poco más tranquila. No quiere de repente que le pase lo mismo que le pasó el día de ayer, donde las piernas prácticamente le fallaron y no pudo seguir en la competencia contra la competidora de Anita Fit. Y la mandó a esta posición, la posición de amenazados. No hay tiempo para pensar en el día de mañana. Es hoy. Hoy sí o sí. Porque la perdedora lastimosamente tendrá que decir adiós al campo de batalla. Y a minutos con 30 segundos prácticamente y las competidoras le están metiendo velocidad. La Barbie ya saca dos estructuras de ventaja. Marco, ¿cuándo nos anuncian por acá? Que vamos a siete campanadas. Siete campanadas, señoritas. Ya saben lo que tienen que realizar y pueden crear la estrategia. Marcar el ritmo, meterle velocidad o esperar a explotar en las últimas pasadas. La Barbie que empieza a sacar una ventaja importante, hay que decirlo. Da su cuarta campanada y son siete, le faltan tres. Acá Brittany está todavía manteniéndose en el segundo lugar. Y atención, se acaba de sintonizar. Solamente una de las dos se va a mantener en el campo de batalla. La Barbie apoyada muy cerca, hay que decirlo, de Claudio Hawkins, el señor de un pañuelito, que seguramente tuvo que haberle dicho aquí no es solamente un pañuelito, hay que entrenar para varios. Y en esta ocasión son siete. Brittany, ayer de cumpleaños. A ver si tiene el corazón para cumplir con la misión y apretar en este momento, en donde la Barbie empieza a mantener un ritmo que puede ser muy peligroso a la hora de la definición. Son cinco las campanadas que tiene la Barbie contra cuatro que tiene Brittany. Y hay que decirlo también, Brittany, a pesar de que está en la segunda posición, me parece a mí, a título personal, en mi opinión, que es una muy buena competidora. El tema que ha luchado en su contra es la resistencia precisamente. Porque una campanada, dos campanadas, le da buena batalla a cualquiera. Pero cuando son varias he visto que acá es donde ella empieza a bajarle ritmo. Y sale la Barbie por la última vuelta, señoras y señores. Mientras que Brittany está todavía avanzando en el circuito. Pero la ventaja que saca la Barbie me parece que fue bastante bien planificada para meter presión desde el principio, Daniel. Estoy con Adrián. Adrián, tú tuviste la oportunidad de estar con ellas en horas de la práctica. O sea, te esperaba esto. La verdad, la prueba es una prueba que es lo que estamos viendo. Come las piernas, ellas ya no pueden con sus piernas. Por más que tu mente quiera seguir cuando tus piernas no pueden, ya es muy difícil. A Brittany le cuesta el doble que Jennifer por su tamaño. Pero Jennifer sacó provecho y excelente lo ha hecho, la verdad. Señoras y señores, la campanada. Que acaba de dar la Barbie hace que se quede dentro del campo de batalla una competidora que en múltiples ocasiones ha sido objeto de crítica, muchas veces de menosprecio. Cuando llegaste acá, no eres ni la sombra, Barbie, de lo que estás teniendo a nivel de evolución en el campo de batalla. Llegó una Barbie que le costaba todo en el campo de batalla, pero cuando te toca hora decisiva como esta, has demostrado. Bueno, finalmente, Daniel, le voy a dar gracias a Dios, a mis papás, mi Daris en el trabajo, mi mamá, mis tíos, a mis tías Milagros, a los fanáticos. Y bueno, me he venido preparando para esto. Y que la Barbie está aquí presente, a darle con todo. ¿Qué te ha dicho tu papá, tu mamá? Te quedas aquí, he sido testigo, 7, 8 de la noche. Que eso no se ve porque el programa termina a las 6 de la tarde y nadie sabe probablemente qué ustedes terminan haciendo. Es así, cuando termina el programa me quedo aquí trabajando, todo un equipo apoyándome, Claudia, tú, Giovanni, toda una furia roja. Y darle con todo, Calle 7 es competencia. Y, wow, estoy orgullosa de mí. Porque aunque tú no seas una persona de un deportista de alto rendimiento, todo es aquí, todo es mental. Tienes que creer en ti. Y, claro, de verdad que dar las gracias porque es el día número uno. Empezó a creer en mí. Esta mujer hace 6 meses en Uganda y Jax. Así que felicidades, te lo mereces. Gracias a toda mi fanática y los amo. Barbie, para nadie es por ahí algo que se esconda. La Barbie siempre recibe esas críticas duras en redes sociales. Mucha gente no cree en ti, no creyó en ti. De hecho, esperaba que te despidieras la tarde de hoy. El mensaje para esas personas. La verdad, Claudia, ha sido una de las personas que, del día número uno que estaba aquí, empezó a darme unos consejos. Y aquí están la gente que me criticaba. Pero siempre he dicho, mente positiva. A todo lo negativo que te pasa en la vida, sácale algo positivo. Y esta, si tú te mantienes practicando y haciendo las cosas bien, este va a ser resultado. Y viene mucho más de Barbie a darle con todo. Porque llegar hasta aquí a cada 17, tú eres una campeona o un campeón. Así que es chico a darle con todo. Bueno, Barbie, ahora demostraste aquí y te quitas la camiseta de muy buena manera. Ahora la gente te va a querer ver demostrando también en la parte de equipo. Exacto. E ir mejorando todos los días. Voy a entregar el alma y corazón en el capó de batalla. Palabra de la Barbie que se quita la camiseta negra. Una camiseta que nadie quiere tener, la camiseta amenazada. Pero está la otra cara de la moneda, la parte que lastimosamente se nos da. Brittany pierde esta competencia, Marco. Así es, Daniel. Nos encontramos por acá con la otra parte de la moneda, como bien lo acabas de mencionar. Brittany. Está en la posición en donde nadie quiere llegar cuando está en el campo de batalla. Uno entra con muchos sueños, con muchas ganas. Pero se llega un día como este que te los derrumba. ¿Qué ocurrió? Bueno, la verdad me siento bastante decepcionada. Yo soy una mujer aguetida. Ayer, bueno, vengo de una nominación. Hoy estuve en giras durante la mañana en el colegio. Y casualmente hoy hablábamos del tema del propósito, Marco. Y algo que me llenaba de muchísima emoción era ver a esas niñas del colegio Cantón, cómo nos admiraban, cómo nos abrazaban, cómo nos veían como una inspiración. Y bueno, más que nada quiero dar un mensaje de que no se rindan. A veces las cosas pasan por algo y hay que seguir luchando porque rendirse no es una opción. Lamentablemente no me quedo en el campo de batalla. Mi equipo sabe que desde que me nominaron me sentía bastante triste. Bajé la guardia en el campo de batalla y le doy una disculpa a toda esa fanática de la furia roja porque ellos también lo optaron. Y debía hacer lo contrario. Pero bueno, ya no hay tiempo para retroceder. Y nada, esto era algo que venía luchando desde el 2020 que estaba haciendo casting. Y nada, pues, muchísimas gracias por la oportunidad. Y bueno, espero quizás en un futuro volver a este gran campo de batalla. Si pudieses cambiar algo para que la situación no hubiese terminado así, ¿qué hubieses cambiado? Yo creo que es un tema mental, Marcos. La verdad me sentía preparada. Pero ya en las últimas, la mente me empezó, las piernas me empezaron a fallar. Empecé a pensar en la nominación del día de ayer, que era la misma sensación. Y lamentablemente, pues, no pude sacar ese último aliento, esa última fuerza que uno saca. Eso que te mueve el alma y que te inspira a lograr esa meta que deseas alcanzar. Y nada, muchísimas gracias a todas las fanaticadas y a mis compañeros por todo su apoyo durante este tiempo. Sabemos que también tu familia, tu abuelita y todos están muy pendientes de lo que ocurre en el día de hoy. Y que seguramente están bien tristes también por el resultado que acabas de sacar. Sí, así es. Y bueno, aprovechando, hoy en la mañana recibí un mensaje de mi sobrinita Tyrette que decía que solamente veía el programa porque estaba su día. Te mando un saludo y un abrazo, mi amor. Lamentablemente es mi último día. Y nada, en esta vida, pues, no hay que rendirse y hay que seguir luchando y las cosas realmente pasan por algo. Señoras y señores, Brittany Osborne en este momento le dice adiós al campo de batalla. La Miss que demostró fortaleza y demostró capacidad en el campo de batalla. Hoy no se dieron las cosas y lamentablemente hoy se quita el uniforme de calle 7. Obviamente tristeza por parte de los competidores, no solamente del equipo rojo, del equipo amarillo también. Una compañera que se tiene que retirar, no por lesión, sino por rendimiento. Y una lección también importante porque esto es apenas el principio de la temporada y hoy muchos de ellos no están en esta situación, pero lo van a estar también. Así que tienen que empezar a prepararse fuerte porque a pesar de que puedes tener momentos en donde brillas y highlights de buenos competidores, si no estás preparado para el embate de una prueba como las de calle 7 de Panamá y de una etapa verde, no vas lamentablemente a poder avanzar mucho en el campo de batalla. Bueno, señoras y señores, y con este momento complicado ha llegado el momento de continuar. Así es la cosa y el show debe seguir. Y ahora nos preparamos para la competencia de amenazados masculina. Hoy se enfrentan por parte del equipo rojo de Chiriquí, el 10, Manuel, el Superman, Kevin. Y por parte del equipo amarillo, Daniel Galimor. Listos y enfocados, empieza la competencia masculina. De vencer o despedirte. En... En... Tres... Dos... Uno... Calle 7 Arranca la competencia para los caballeros Manuel el 10 Kevin en el primer carril En el número 1 El 10 en el 2 Está Kevin en el 3 Está el señor Gallimore avanzando Una coreografía de lo que estamos viendo hasta el momento Entre Kevin y el señor Gallimore Avanzando Manuel un paso por detrás Pero se mantiene cerca de sus rivales Avanzando Gallimore Avanzando el señor Kevin Vamos a ver Rojo contra amarillo Va a estar muy buena esta competencia Hemos visto la primera vuelta muy rápida Marco ¿Podrán aguantar este ritmo de competencia? Es lo que me pregunto Marco No lo sé Daniel No lo sé Y da dolor Da dolor porque obviamente Es un sentimiento bastante prematuro En esta etapa de la temporada En donde hemos tenido que despedir ya a varios competidores Ya Ley Cáceres Se nos fue Lizín Se nos fue Sofía Se nos fue Brittany Y acá se irán dos lamentablemente Y es como lo digo En el campo de batalla han demostrado que tienen la capacidad Pero lamentablemente así es la competencia en el campo de batalla Y se tienen que ir eliminando de poco a poco Y al igual que las mujeres Esta competencia será a siete campanadas Llevan tres campanadas Cada uno de ellos al igual que Manuel Y acá llegan a la mitad del recorrido Otra campa nada más En manos ¡Oh! Cae fuertemente Gallimore Y lo aprovecha Kevin El Superman Enfocado metiéndole velocidad Para salir adelante En una competencia que hasta el momento Estaba siendo cerrada En esa pelea por el primer y segundo lugar Gallimore Que se recupera pero empieza a atacar con ferocidad el circuito Mientras que Manuel se mantiene en la tercera posición Tuvo un inconveniente con el recorrido Y eso lo hizo quedar un par de pasos atrás Vuelve a caer Gallimore Complicada la situación Y eso lo está aprovechando El Superman para avanzar Tienen cinco campanadas Los que están en el primer y segundo lugar Hacen falta dos más Gallimore vuelve a acercarse Señoras y señores Kevin sale por su última vuelta Mientras que Gallimore También da la campanada Y ataca por última vez el circuito Ahí va el Superman Allá va Gallimore Manuel en este momento Está en la posición más complicada Pero Gallimore no se rinde Trata de acercarse a un Kevin Que se mantiene liberando Vienen ambos con el pañuelo A dar esa campanada que los puede sacar de esta situación Pero Kevin, el Superman se va adelante Y con esta campanada Se mantiene en el campo de batalla Dejando atrás Dejando atrás A Gallimore Y al 10 Wow, una competencia Complicada Para el señor Gallimore Rápidamente el equipo de paramédicos Trae un tanque de oxígeno Se sienta ahogado Daniel, es que es evidente Le metió corazón Pudimos verlo De asma Dice por acá Es que él sufre de asma Y ahora mente le cuesta un poco Y necesita oxígeno Bueno, por acá está recibiendo atención médica Vamos a ver Si se recupera Esperamos que se recupere lo más pronto posible Hay que buscar aire Bueno, por acá ¿Por qué? No sé Kevin Está dentro del circuito todavía No entiendo Lo que Lo que está haciendo Yo voy a acercarme por acá para preguntar A ver, Lobo ¿Qué está ocurriendo en este momento? Porque Kevin No se ha detenido Y continúa el recorrido A el señor Kevin En la pasada número 6 Se le cayó el pañuelo Creo que el señor Gallimore No se percató de eso El equipo de rojos Sí estamos pendientes De los competidores Y los mandamos a terminar como es Ahora sí ganó como es ¡Wow! O sea Que si hubiesen estado pendientes Gallimore hubiese podido Llevarse la competencia, Daniel Por un error Por un error Y pasa Mira Yo he escuchado A varios competidores Que si por error No por error Al final esto es una competencia Y tú tienes que aprovechar Los errores que cometa tu rival Para ganar Y salir adelante El equipo de paramédicos Sigue trabajando Con el señor Gallimore Para poder estabilizarlo Vamos a sacarlo Del set Y vamos a llevarlo A la enfermería Y por acá Está todo el equipo De paramédicos Está el equipo de paramédicos Junto con el equipo De jueces Y de producción Dando Los primeros auxilios De alguna Por llamar de alguna manera Las primeras atenciones Como se le dio ya un curso Por parte Del Del equipo De zen Se le dio un curso A todo el equipo Tanto a los competidores Para poder Saber Cómo Actuar En estas Situaciones Y en este momento Gallimore Adolorido También Se cayó Varias veces Es que fue evidente Daniel Fue evidente Lo vimos Caer En varias ocasiones También decirle A la mamá Del señor Gallimore Que es súper fanática De calle 7 de Panamá Que él está bien Al final Lo que tiene ahorita Es un cansancio Un agotamiento físico Grande Lo dio todo Sí A la mamá Luli Esto es parte Porque Yo lo he vivido En carne propia Dentro de calle 7 Competidores con experiencia Como Adrián Como el señor Llamuelo Que está por acá Como Demi Y usted también Marco Ha pasado años Acá con nosotros Y esto no es nada nuevo Tampoco Es cuando llevas El cuerpo al límite Y Te Te cansas Te fatigas El aire no te llega Estás cansado Estás agotado Y bueno Es el cuadro El que está viviendo En este momento Gallimore Y en este momento Está siendo atendido Por el equipo De paramédicos Complicada La situación Para Gallimore En este momento Y esto es Evidencia De El esfuerzo Que cada competidor Da En competencias Como esta En el campo De batalla La cara De preocupación Del resto De los competidores Evidentemente Por acá Llega Luli También Muy pendiente A lo que está Ocurriendo Con su hermano Bueno Voy a hablar Con Luli Por acá Luli Permiso Por acá A tomar la presión De equipo De paramédicos Luli Lo que me da tristeza Es que acabo Porque te ríes No, 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 no No me estoy riendo De verdad Me da tristeza Que acabo de llegar Quería realmente Apoyarlo desde el inicio Yo sé que él tiene El problema de asma Posiblemente Ni siquiera César Y yo también Pero Yo sé que él dio todo Él quería estar aquí Realmente no sé Cómo era la competencia No sé cuánto salía Así que me voy a enterar Ahorita mismo Pero Yo sé que él metió corazón Él quiere estarlo Lo demostró todas las veces Todas las semanas Que ha estado aquí Ahorita se va a tranquilizar Se va a regularizar Su respiración va a estar bien Y hay que trabajar En la parte mental Más que todo Bueno A tu mamá También que está en casa Se puede preocupar mucho Pero Decirle que bueno Esto es parte De la competencia Cuando lleva Tu cuerpo Al límite Prácticamente Ella está clara Creo que la ha visto Bastantes veces Por parte mía Por parte de mi hermano Samu también Que estuvo en competencia Ahora por parte De mi hermano Daniel Sabe que esto no es fácil Para nada Sabe que no solamente Nos puede pasar esto También nos podemos golpear Podemos estar en el hospital Pero ella trata De mantenerse tranquilo Y simplemente Con el hecho de decirle Que estamos bien Estamos vivos Y vamos a echar para adelante Y ella se tranquiliza un poco Bueno Bueno por acá El paramédico Brinda En este momento Todo su conocimiento Lo emplea Con Gallimore Está tomando ¿Cómo lo ves hasta el momento Al señor Gallimore Por acá? Sí, mira Más que todo Obviamente el desgaste Aparte que nos informan De que sufre de asma Pues obviamente Ahorita estamos tratando De regular su respiración Mantenerlo Que se calme Más que todo Con la finalidad Que pues pueda volver A recuperar La respiración normal Sin competencia Y obviamente Bajar lo que es Las pulsaciones De su corazón Ahorita la presión arterial La mantiene un poco elevada Probablemente por el desgaste Que mantiene ahorita mismo De manera física Ahorita mismo La saturación de él Está bien El oxígeno está haciendo su trabajo Así que es más que todo Ahorita que Pues se normalice Y quede de manera Tranquila Prácticamente Y se recupere en sí Bueno Por acá Parte fundamental De calle 7 de Panamá Es el equipo de paramédicos Haciendo su trabajo De manera muy profesional Y bueno Como él lo dijo Ya es un tema De ir a traerlo Regular Que esté lo más Estable posible Bajarle la presión Y que Gallimore Sabemos que En una media hora Va a estar con nosotros Va a poder conversar En la tarde de hoy Sabemos que en los últimos días También estuviste con un dolor fuerte En la lumbar Que obviamente no te permitía Desenvolverte de buena manera En el campo de batalla Y hoy Te despides Manuel Sí, simplemente es Una despedida No es un adiós Porque mira Te digo la verdad Independientemente De los colores Todos Todos al final Como humanos Como competidores Han estado pendientes Ambos colores Y eso Y eso es lo que yo Sentir De que todo el mundo Quiere que todo el mundo Mejore Este fue mi desempeño En la cual No me siento Mal Ni satisfecho Al contrario Me siento primero Muy orgulloso De cumplir el sueño A mi madre Estar en calle 7 En un solo casting O sea Un logro El sacrificio Que hice Eso ya es mucho Palabreo A la hora de competir Te lo digo ¿Sabes? Mira que talla es esto Ese Me explico Bajamos casi 25 libras Y se intentó No hubiese sido Como de que Oye mira No puedo Estoy muy pesado Buscamos la forma Todos mis compañeros Estuvieron pendientes De ese desempeño Y de esa perseverancia Logramos hacer buenas pasadas Logramos bailes Logramos puntos También mi padre Le dedico Esta participación Como antes Me lo escribió Ya tú eres un ganador Haberte puesto Ese uniforme Ese ganador Sin tomar la excusa De todo lo que has pasado Esa lumbar Nunca lo dije Es mi responsabilidad Todos también podemos tener Alguna lesión o algo Y había que salir Y darlo todo Eso fue lo que dio Mi condición física En la cual No me siento mal Me siento súper contento Fue digno competir Con mis compañeros De casting Y ver la evolución Ahora Esto no simplemente Se apaga la llama No tienes idea Las puertas Que están abiertas Atrás de calle 7 Para mí Bastante tiempo Porque este proyecto Lo arrancamos Desde ese casting Masivo En el Roberto Durán Y a partir de ahí Simplemente Inició otro capítulo Y no tienes la idea De muchos proyectos nuevos Imagínate que a raíz Esto de la De bajar de peso Cómo me sigue la gente Las chicas Señoras Y que oye Debes de Ah De hacer un Un entrenamiento Y lo que pasa Es que mi Ignacio Está en Chiriquí Bueno pero virtual Oye Y yo Y que de verdad Sí, sí Hazlo virtual Y nosotros Entrenamos virtual Y cada bueno Y mira que Casualmente hace unos días Salió un plan de entrenamiento Que se llama Entrenando con el 10 Entrenando con el 10 Una plataforma En tu virtual Para entrenar Exactamente Y sí Y es esa fanaticada Que siempre estaban pendientes De que oye Mira estamos viendo Que estás haciendo el esfuerzo No sé qué A tal punto que vimos Cómo has rebajado de peso Y queremos que Ser parte del La va a traer a todas Acá al campo de batalla Para que entrenen también Ah sí Por supuesto Entonces Mira que Como dicen No es necesario Que vamos a este Chiriquí Haz tu plan virtual Y nosotros lo entrenamos virtual Después que entrenamos De que vemos Calle 7 No podemos ir a un gimnasio Ni nada Y podemos montarnos En la plataforma Y hacerlo Imagínate Esa es una de las primeras De las muchas otras puertas Que se me han abierto A raíz de Calle 7 Y quiero comentar otra cosa A todos esos chicos Jóvenes Niños Que están en casa Estudiando O buscando el deporte Es que es muy importante Porque esto es lo que promueve Calle 7 Salud Deporte Disciplina Y muchas otras cosas más Quiero decirles que Cada lucha Es una ganancia No importa como te vaya Después que lo hagas de corazón Intentes 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 Al final se te va a dar Ok Yo le estoy dando checklist A una oportunidad Que en un momento Se me dio cuando inició este programa Pues en ese momento También se me estaba dando La oportunidad De iniciar mi propio negocio Mi gimnasio Level 10 Y obviamente Inicie por eso Pero mira como es la vida Después de Ya este año Cumplimos 10 años Del nivel 10 O sea de Level 10 Pude venir y darle ese checklist A ser un participante De Calle 7 Te digo como es A veces las cosas se dan Como se tienen que dar Así que yo estoy muy contento En la sala De la casa de mi mamá Está mi foto en grande El uniforme Y todo ese cuento O sea es muy importante para mí Ya son anécdotas Para la familia Que ha sido siempre El motor de Manuel Lo ha repetido En varias ocasiones Acá en el campo de batalla Y es un regocijo Escuchar también Toda la sabiduría Que tú puedes transmitirle A las personas Porque fuera de la competencia También hay que ser Un buen ser humano Dar buen ejemplo Y aprenderse Aprender también Que no se pierde Se aprende Se aprende Y se gana Porque ya le digo Uno ha logrado muchas cosas En la vida Pero yo he logrado Podios en diferentes disciplinas Pero eso tampoco significa Que en lo que tú vas a hacer Mira Respeto a todos Los participantes De este De toda la temporada Porque esto no es fácil Marco La gente cree Que calle 7 Es agacharse por un tubo No sé qué O lo que sea Mira Ustedes aquí tienen A una persona Que pues No me gusta poner sobrenombres Pero para mí Es la mente maestra Que es Teco Ey Las O sea Aquí no gana el más fuerte Ni tampoco el más rápido O sea Es un conjunto De virtudes Y aún así Puede estar alguien Con todas esas virtudes Y si en un día Está mal acá arriba Pierde Y lo pudimos ver ayer Y en otros programas Tanto Amarillo Y aparte de otra cosa Que quiero felicitar A todo el elenco Porque esto no nada más Buenos presentadores Buenas cámaras Que hay Desde el casting En adelante De George De ahí sigue Todas las personas Que están allá atrás El detrás de cámara Y claro Por supuesto Aquí haciendo cámara Fantástico El baile de acá Del campeón Y un sinnúmero de personas Los paramédicos La persona que te da agua No parece Me explico Y están full pendiente De todo Y quiero decirles Que me sentí Y me siento todavía Como una familia Señoras y señores El 10 de Chiriquí Hoy dice adiós Y esperemos Que se te abran Todas Un hasta luego Esperamos que se abran Estas Y muchas más puertas A partir del día De hoy Seguimos con mucho más Y ahora Hay que conversar también Daniel Con quien se mantiene En el campo de batalla Kevin Superman Que logró salir adelante En esta competencia Amenazados Bueno Estoy por acá Con Kevin Tu revancha Contra Gallimore Digámoslo así Tu rival directo Se te dio Y bueno Luciste bien Hay que decirlo Luciste bien Te fue bien ¿Qué esperamos de aquí Para el señor Kevin? Bueno nada Voy a hablar Desde el corazón Primero que todo Darle mi respeto A Daniel Al 10 Gracias A Gallimore Porque bueno Lo vi ahí en camilla Los kilos saludé Estaba muy descompuesto Y le doy mucho respeto A esa actitud A esa mentalidad De no rendista Hasta el final Se cayó Y bueno Con respecto a mí Nada Quiero agradecerme Porque cada día Me mentalizo en mejorar Me mentalizo en En ser más competitivo Me mentalizo en ser Mejor persona Mejor compañero Agradecerle A todos mis compañeros A Jan A Jan Y a Lobo A todas las chicas A Joani Sin duda Que del primer momento Me dijo Te voy a ayudar Te voy a apoyar Esto era matar o morir Bueno en este En este momento Me tocó Eliminar a todos De mis compañeros Con mucho dolor Porque no quería Que se fueran Más que Más que competidores Eran amigos Ellos lo saben Les tengo mucho respeto Mucho cariño Con Daniel Hice una amistad Desde el inicio Y nada De mí Esperen mucha más competencia Voy a tratar de mejorar Mis debilidades cada día De ser De ser mejor compañero De trabajar más En la estrategia Con mis compañeros Para que avancemos Todos juntos Y nada De mí Esperen un gran competidor Todos los días Una gran persona Y ya Muchas ganas Ahí está Bueno Esto apenas es Un abre boca De lo que se va a venir Más adelante Porque Están quedando Competidores Como puedes ver Muy fuerte A los que vas a tener Que seguir enfrentándote El día con día Y pensando también En una etapa verde Que hay que tener Muchísimas condiciones Dicho esto Hay que arrancar el día Porque Se viene la primera competencia El día Válida Por 100 puntos A posición Chicos Porque Arranca La primera competencia Del día Válida Por 100 puntos En 3 2 1 Cambio comercial De vuelta Los primeros 100 puntos El día De vuelta Buenas tardes Mi gente Bienvenidos Al streaming De Calle 7 De Panamá Por acá Me presento Estoy serruchándole El piso A Demi Que viene en avión Pero si ella no llega Papá Cuidado Cuidado No le digan nada No le digan nada Por favor Oye Una competencia De amenazados Que estuvo Cardíaca Estuvo increíble La verdad Estuve practicando Las pruebas Con los chicos Y no era una prueba Nada fácil Creo que A todos nos llenó Como un poco De nostalgia Fue la de Gallimore Que murió Combatiendo Y eso es de Respetar Vamos a buscar A los chicos A ver si los encontramos Y primero les digo Que vengan a saciar Tu hambre Con promo Con promo Con wowbox Desde 2.99 Una promo De esas Para chuparte Los dedos De lunes a viernes Solo en KFC Vamos a buscar Vamos a buscar a los chicos Por acá Para ver si los encontramos La verdad La competencia La verdad La competencia En lo personal Les digo Yo la practiqué Estaba horrible Te mataba las piernas La Barbie Sorprendió a todo el mundo Lobo Por acá Por acá ¿Qué te pareció La competencia Amenazado Hermano Hermano Si así empieza la cosa Si esa es la primera competencia Amenazado Y es así Yo no quiero saber Cómo se viene más adelante Creo que ya es hora Que todos se estén preparando Porque esto no es relajo Ya vieron Que no se fue uno Se fueron dos Así que Nada Yo me estoy preparando Hermano Y nada Espero que mis compañeros También Porque esto está Cada vez más feo Con esto nos damos cuenta Que las competencias Que sean Para Eliminación Directa Como amenazados O por ahí Pensamos en una etapa verde No va a ser nada fácil No va a ser nada fácil Mira Ahora Quiero cambiarte el tema Con algo Vi a la señorita Barbie Competir Y se me vino Un reflejo de Cuba Estefany Borges Santos Ojo No me estoy burlando Ni nada ¿Sabes por qué? Cuba En equipos No daban nada O sea No nos ayudaba Siempre perdíamos por Cuba Pero a la hora De que Cuba Tenía que defender Sus puestos Brother Nadie le ganaba Guelminó dos veces A Marlene Vi lo mismo en Barbie Por un momento Vi a Cuba En Barbie Ahora Jueguen vivas La competidora Que se siente En la zona de confort Que dice Que Barbie Que Barbie Jueguen viva Con Barbie Y por ahí Detrás de cámaras También vemos Que a la Barbie Se le critica un poco El tema este De que en equipos No aporta mucho Pero cuando la vemos En competencias de estas Donde tiene que cubrir Su puesto Si responde Entonces ¿Qué tú prefieres? Obviamente yo preferiría Obviamente que aportara en equipo Porque al final Creo que cada quien Defiende su puesto ¿No? Preferiría que aportara en equipo Ahora Vamos a trabajarla Ya es competidora de nosotros Si quedó con nosotros Vamos a trabajarla De la mejor manera Y a sacar lo mejor De ella Es lo único Que podemos hacer Lobo Hablemos sin tapujo Tú eres de los líderes Del equipo rojo Yo no soy la capitana Pero tú eres de esos Competidores Que su voz pesa ¿Esto le ha convenido Al equipo rojo? De conveniencia Voy a hablar por mí Voy a hablar por mí Yo obviamente Y no es un secreto Yo preferiría A Brittany Obviamente Porque Brittany En equipos Es mejor que Barbie Pero Hay que defendernos Con lo que hay Eso es lo que hay It is what it is Entonces Ahora nos toca con Barbie Ahí Creo que se repite la historia Con Cuba Y ahora es Barbie Pero nada Ya lo hicimos una vez Ya lo hicimos una vez Pienso que lo podemos hacer Una segunda vez Pasa por también Darles su par de tips Para que en equipo Sea más buena Porque si vemos Que responde así Cuando se ve En la línea De la muerte Por decirlo así Pienso que solamente Como decirle estos así Para ver si se acopla ¿Tú crees que se puede acoplar o no? Yo creo que si se puede acoplar La manera que yo la vi Que Como compitió hoy bro Eso significa que Por ahí Ella también puede estar guardándose O por ahí No le interesa competencia de equipo Puede ser que me equivoque Pero la manera que compitió Significa que Barbie tiene madera Y Vamos a verla En competencia de equipo Bueno Vamos a buscar el otro lado De la moneda Bueno Les digo que por acá Que es Super 99 Está siempre cerquita Visita Nuestras 49 sucursales De que te conviene Te conviene Ven acá Chamo por acá Antes de que nos vayamos Chamo ¿Qué te pareció La competencia amenazado? Oye Increíble Muy triste Porque se fue Gallimor Al final yo le dije Termina Pero de verdad Él se quedó sin oxígeno Cuando me dijo No puedo respirar Ahí ya le dije Está bien hermano Quédate ahí tranquilo Llegó la hora De la verdad En calle 7 Y llegó la hora De realizar tus proyectos Con la mejor asesoría Calidad y financiamiento Solo en coches Amigos Estamos de vuelta Listos ya Para la primera competencia De el día Y veíamos estas imágenes Durante el cambio comercial ¿Dónde está la patrona? Me la cambiaron a Denise Está el vaquero Está Adrián Por allá En el streaming Miren Mírenlo Está buscando De una u otra manera Quedarse en el campo De batalla Señores Sí Claro El que persevera Alcanza Ahí está El hombre es insistente Usted mande sus comentarios A ver Si lo toman en cuenta Quién sabe Señoras y señores Ahora sí estamos listos Para la primera competencia Llega el día Válida por 100 puntos Competencia que arranca En 3 2 1 Calle 7 Arranca por acá La competencia Entre Los competidores Rojos y amarillos Avanzando Una competencia Técnica por acá Muy bien el logo Tarzán Lanza Pero todavía no puede Lanza El segundo lanzamiento Para Tarzán Muy cerca Pero no Nuevo incento para él Cerca Tarzán Pero todavía No lo logra Avanzando Tarzán Intentándolo Ahí está Lo hace muy bien La competidora Arroz Uy Muy cerca Tarzán Con sus Terán los lentes El nuevo flow De Tarzán Lo que no permiten Que Tarzán Todavía es este Ahí está Tarzán Yul Por acá Anota Da la campanada Janfi Más adelante Lo vamos con Janfi Porque lo veo Con una camiseta Bastante chévere Eddie Kelly Lanza Y nos informan Por acá Más adelante Te la vamos a contar Por afuera Porque será que Esta camiseta Janfi La encontró O será que Janfi Ya pertenece Al campo de batalla No lo sabemos Ahí está Eddie Kelly Está avanzando La Barbie Con una tenis Uy muy cerca La Barbie Con una tenis Totalmente diferente Ella no se agacha Lanza desde arriba De la parte superior Bueno si lo practicó así Y así le funcionó Pues bien por ella Por acá Eddie Kelly Tiene que anotar Lo más rápido posible Para acercarse Al equipo Escarlata La Barbie Tiene la cuarta Campanada en sus manos Eddie Kelly Tiene la campanada Número 2 Eddie Kelly Prepara Apunta Lanza Y falla La Barbie Prepara Apunta Lanza Se quedó corto Por acá Uy Eddie Kelly También Pecaga en el borde Del tanque Eddie Kelly Muy cerca Pero no lo logra La Barbie Avanzando Lanza Falla Vamos a ver Eddie Kelly Se le pierde la pelotita Por acá La competidora del equipo Amarillo Lanza Eddie Kelly Falla Nuevamente La Barbie Acá va a ser importante La anotación De ambas competidoras Porque si Eddie Kelly Anota Va a poder recortar Y dar la oportunidad A su equipo De que Recorte ventaja Y así lo hace Eddie Kelly La Barbie Ahora tiene que tratar No desesperarse Porque cuando ya fallas En múltiples ocasiones Y ya tienes el rival Muy cerca Puede traer la desesperación Y por acá El capitán Nixon Devuelve A su equipo A la competencia Y se empata Eso para la Barbie Anota Y sigue manteniendo La ventaja Ahora de una campanada Así es Y aquí Están intentando No es fácil Tienen que ser certeros Tienen que dar Dos botes Antes de entrar Al bote Ahí está Marlene ¿Qué lo hace? Pero falla Modelo Que da la campanada La oportunidad es Para Paola Veale Un viernes Diferente Un viernes De tensión En donde hemos tenido Que despedir ya A tres competidores Del campo De batalla Lamentablemente Hoy Nos despedimos En la parte femenina De Brittany Y también Nos despedimos De Tanto el 10 Manuel Como de Daniel Gallimore En las competencias De amenazados Y acá en el campo De batalla Pues Janfri oficialmente Como ya lo vimos Con su camiseta Número 29 Al igual que Marlene Quienes están Acá En el campo De batalla Desde que tuvieron Que reemplazar A los competidores Lesionados Y ahora Se mantienen Formalmente En la temporada Ahora está Paola Viale Por parte del equipo rojo Lanza y falla Claudia Tapasco Haciendo lo mismo La competencia Está empatada En este momento Cinco campanadas Por bando Muy contenta La dos por acá La damasita Claro que sí Y ya van Cuatro minutos De competencia Siguen intentando Las chicas Muy cerca Está La Pantera La capitana Del equipo Escarlata Y el capitán Del equipo Amarillo Nixon Tapasco logra Dar la campanada Y la oportunidad Ahora Es para El Nio Que viene Con sus lentes Para controlar La Matrix Oh Y la controla Suatoco Muy bien La pasada De Nio Y le da Otra campanada Al equipo Amarillo Darzán Uy Lo logra Paola Viale Importante Para el equipo Escarlata Pero también Lo logra El competidor Amarillo Campanada roja Campanada amarilla La oportunidad Y la oportunidad Para Kevin Que se mantiene En el campo De batalla Luego de Las competencias De amenazados Eddie Kelly Por parte Del equipo Amarillo Y es curioso Porque la tensión Que se siente En el campo De batalla Cuando la competencia Inicia formalmente Es muy distinta A las prácticas Porque en las prácticas Los competidores Eran muy certeros Tenían la oportunidad De colocar ese valor Sin problema Pero ahora Que se siente La presión real De la competencia Por los primeros 100 puntos del día Es donde tiene Las dificultades Stigton ahora Con la oportunidad Mientras Que Kevin Sigue intentando Acá Uy 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 Y picaba Por todos lados Pero lo logra El competidor Escarlata Pero el equipo Amarillo Se empieza a despegar Son 10 Las campanadas Que tienen Contra Siguiente campanada Del equipo rojo Marlene La mamacita Efectiva Mientras que El lobo Intenta por parte Del equipo Escarlata Intenta y falla Ahora la oportunidad Es para el chamo ¿Cuál de los dos equipos Se llevará la victoria En el día de hoy? Pues todo inicia Desde el principio Y esta primera prueba Siempre será importante Son 10 100 puntos del juego Campanada roja Pero también Hay una campanada Amarilla El equipo De la primera Amarilla Está manteniendo A raya Al equipo Escarlata Rosemary Intentando por parte Del equipo rojo Muy efectiva Muy rápida Importante Para El equipo Escarlata Que suma La novena Campanada Son 12 Las campanadas 13 Las campanadas En este momento Por parte Del equipo Amarillo Y Brian Otro lanzamiento Casi casi Pero falla Jamfie Que intenta Lo logra Brian Ha sido muy certero En esta competencia Y suma Una adicional Mientras que Jamfie Sigue haciendo El lanzamiento Tarzán En el primer lanzamiento Lo logra Y el equipo Amarillo Tiene 15 Contra 9 Que mantiene El equipo rojo Daniel Es importante Ganar ¿Sabe por qué Marco? Porque ya Vivieron el trago Amargo De la eliminación Por estar Amenazado Entonces ahora Con más razón Los competidores Van a luchar Por estos 100 Primeros puntos Porque saben Que pueden ser Muy pero muy Valiosos Al final del día Ya lo mencionaba El equipo Escarlata Que hacía mucho rato No ganaba Una primera competencia Al día Y tenían que irse Esforzando un desempate Por acá Han dicho Muy rápido Y al vivir Este trago amargo De tener que despedir Tres competidores Del campo de batalla En una tarde Creo que Lo hace sentar cabeza Y ver de que La competencia Se la tienen que tomar Muy pero muy en serio Pienso que acabas De dar en el clavo Daniel Porque quizás Habían estado muy relajados Con esta primera competencia Inclusive hasta con la segunda Porque ya no pasa nada No hace ninguna diferencia Pero la diferencia Está cuando portas La camiseta negra Gracias a que no sumaste Los puntos importantes En estas primeras competencias Bueno por acá es importantísimo Vamos a hacer prácticamente En este preciso momento Y es que estamos entrando En el último minuto de la competencia Definitivamente importantísima Definitivamente importantísimo Daniel En el último minuto de la competencia Y el equipo amarillo ha hecho lo que le ha dado la gana Campanada tras campanada Y esto prácticamente es mero trámite Esperar a que termine el tiempo Que termina en 5, 4, 3, 2, 1 Tiempo Y el equipo ganador De los primeros 100 puntos de la tarde Es el equipo amarillo En esta competencia Que llega gracias a Coches Y recuerda contratista Lleva tus proyectos al siguiente nivel Con Red Pro Entre más compras Más descuentos Y beneficios recibes Afínate en RedPro.com Coches Novi O Color Signature Store Bye Coches Oiga Marco Dígame Daniel Usted sabe que los competidores Estuvieron esta mañana De hecho usted estuvo por allá Claro Estuvo en la gira de escuela En el colegio En el Alfredo Gastón Cantón Y Bueno Marco Escríbanos en nuestras redes sociales También si quiere que nosotros Pasemos por su colegio Oiga eso estuvo bueno Daniel Estuvo pretty Marco Estuvo chévere Allá Nos pusieron que a eso sí Dijeron que faltaba Teco Ajo Sí Hay que llevar a Teco a la gira de escuela Nadie regala puntos Y allá estaban pendientes A lo que hacían los competidores Oiga Hay una competidora amarilla Marco Se coló Se coló Bueno Ahí está Escubilada Ya colada por el equipo amarillo Ahí está Bueno es que ganó su equipo amarillo Está ahí celebrando Muy bien Está feliz Celebrando Con la fiebre amarilla Marco va a tener que hacerle una camiseta amarilla a la baby Definitivamente Daniel Para cuando ella venga acá Y de hecho ya sabemos entonces a qué equipo le va a usted ¿Quién yo? ¿A qué equipo yo le voy Daniel? Yo sé a qué equipo le va a usted Definitivamente Y todo Panamá lo sabe también No, no, no ya Eso era el tiempo pasado Ajá Mienteme que me gusta Exactamente Raz lo sabe Oiga Oye Daniel ¿Usted no trae una pregunta para los competidores? Si es que los chicos Allá Tienen sus preguntas Para cada uno de los competidores Y bueno Ha llegado el momento de que los competidores la respondan A ver Tenemos una pregunta Que parece que es para Giovanni Yo quiero saber por qué Giovanni tiene la sonrisa tan blanca y hermosa Ay Uuuu Mire usted Venga por acá Pantera de Colón Capitana del equipo rojo Preguntan por qué usted tiene una sonrisa tan blanca y hermosa Un diseño de sonrisa Hecho en Colombia Pero sonría por lo menos Tiene esa sonrisa linda Claro que sí Está bonito su peinado Giovanni Ay gracias Ay que bonita Me peiné hoy para ti Oiga Es una niña buena Es bien buena Oiga La producción aquí anda volando Marco Conseguimos camiseta de una vez De una vez Miren usted Si de una vez Esto es rápido Daniel Bueno eh Competidora Acá El equipo amarillo Ella está apoyando Está contenta Lo cierto es Que tenemos mucho más Otra pregunta Para quien Marco Para el señor Jan Modelo No puede ser Tenemos preguntas de sus fanáticos Adelante Quiero saber cuál es la novia de Jan Modelo Ahí Ella está molesta Y ella está molesta Marco Esto es con exigencia y todo Sí Diga la verdad Jan Yo pensando que todo era mi tiempo Ya me estoy dando cuenta que no Eh mi novia Seguro Jan lo que usted Piénselo bien Piénselo bien porque si su novia lo está viendo ¿Qué va a responder? No no definitivamente mi novia no Bueno si me puede estar viendo Mira Ok déjame pensar bien la respuesta Ok No tengo novia ¿Ah? No tengo novia ¿Y usted por dónde va hoy? Después que sale el programa No tengo novia Pero Pero Llego A tener una novia No tiene una Díselo Tiene cuatro ¿Cómo ha tenido? Puede que esté en la fila del equipo de Jarlata ¡Oh! ¡Qué lindo! Jan y usted por dónde va Después que sale el programa ¿Qué? ¿Para dónde va Después que sale el programa Ok Tengo un Tengo un retiro ¿Un qué? Un retiro ¿Un retiro espiritual? No Bueno si espiritual Es que depende de uno pues Mínteme que me gusta Espiritual Desconocimiento Neconectativo Me voy a desconectar Esperemos muy bien Con la naturaleza Con la creación de Dios Voy a conocer Muchos chiriquí Así que todas las personas Que estén en chiriquí Específicamente en boquete Mande un par de recomendaciones Porque voy para allá Con un amigo De que ¡Ay! El Melfi ¿Te puedo preguntar algo? Está preocupada Está preocupada la capitana Joani Cumplí hasta hoy viernes Y vengo el lunes temprano Ya Tú tampoco puedes mandar en mí Lo que yo hago El estado del domingo Por favor Señor modelo Venga por acá Usted acaba de decir algo Y producción dice Que usted se contradice Vamos a verlo ¿Qué me gustaría que me preguntaran? Que si me gusta alguien Que si tengo novia Si no tengo novia Pues yo tengo novia Tengo novia ¿Qué me gusta? ¿Usted es lo que se llama? Ve los pillines A ver Mira Iba a ponerme bravo, pero en esta vía no me puedo poner bravo Tú sabes, en base a Yo hago coaching y todo esto Sobre la manifestación Yo estoy proyectando y mira Lo decretó Yo antes pensaba que decretarlo Era decir Yo quiero una novia Y dicen, no, pero especifica Entonces tú dices, yo quiero una novia así O claro, rubia, pelinera Tal, tal, pelirroja O sea, tú empiezas Pero manifestarlo no es eso Manifestarlo es creértela Desde el momento y decir Yo tengo una novia ¿Cómo es su novia? Manifiestelo Ok Ok, mira Vamos, yo quiero a mi novia Primero de adentro hacia afuera Ok Ok O sea, de lo sentimental hacia lo físico Oh, oh, muy bien Me gustaría que la raíz del cabello No, no me gustaría ¿Cómo es? Usted está decretando Usted está manifestando Diga cómo es la proyección de esa persona en este momento Ok La raíz del cabello de mi novia es negra Pero después es otro color Vamos de adentro hacia afuera Estoy yendo de la raíz hacia afuera Mira, 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 mira Que se sepa defender Y que se defienda Y si aún así me puede defender Por mí, mejor Ay Porque a mí, yo soy un muchacho A mí no me gusta la pelea No me gustan los problemas No me gusta nada Así que si puede tirar la mano por mí Mejor Yo soy mediático Tú sabes, yo voy todo a lo verbal A hablar A arreglar las cosas Están llegando los prospectos Usted está pidiendo Y están llegando Mira, abajo de 25 años Estoy, estoy Estoy haciendo mi categoría ¿Qué pasó? Me estás describiendo Por debajo de 25 años Mira, mira, mira ¿Cómo dice? Mira, ahí estoy Ahí, apenas fue Mira Me está describiendo el tamaño El cabello O sea, todo Usted se sabe defender Y lo puede defender también No, obvio Yo lo defiendo ¿Cómo me defendería en la calle? ¿Cómo quiere, mi amor? ¿Cómo te gustaría? Viene una tipa Estamos saliendo a un restaurante Y llegó una tipa Y me empezó a hacer Hacerte show No, no, tranquila Ah, cómoda ¿Qué hubo, pues? ¿Qué hubo, pues, mija? ¿Se le perdió algo ¿Igual hizo o qué? Mira, me gustó Me gustó ¿Cómo es tu raíz? ¿Tu raíz? ¿Viene una negra? ¿Qué hubo, pues, mija? ¿Le perdió uno igualito? ¿Qué dijo? Respóndele, Joani Respóndele como si fuera la novia O la que le vino a hacer show Déjalo No Cuidado, Joani Él se va conmigo para chiriquí a este fin Así que esquivo, pues Él se va contigo, pero él duerme conmigo ¿Y sabes qué me gusta? ¿Qué le gusta? Ok Que sea menor que yo Me bajó toda la elección ¿Sabes qué pasa? No No, no Yo puedo trabajar lo mío Y yo puedo invitarla A mí me gusta invitar a la muchacha Pero mira Ya yo viví esa experiencia No No Pero mírame Mírame, mi amor Mírame, mi amor Mira Te tengo algo Mírame Chiquitito, hermoso Ey Mírame, mi amor Yo puedo ser tu sugar, mami Ok Mira Yo soy bien inocente para algunas cosas ¿Qué es eso de sugar, mami? ¿Qué conlleva? Tú sabes Un viaje a Europa Podemos cenar cada ocho días Vinito, bandejita paisa Yo soy parte de Europa Para ver si Es mi perfil No va a cualquier zona de Europa Podemos ir por allá como para Roma Italia Una vaina así, rico Si quieres Si quieres me lo llevo para Santorini también Oh Señora Claudia Son viajes costosos Volvemos Lo de la edad Al final Yo siempre lo he pensado Lo de la edad Es un número nada más O sea ¿A qué fijarme en alguien menor? Si no tiene la madurez quizás O alguien mayor Si no tiene la madurez Al final la verdad es un número Vuelvo Abre paréntesis Y abro mi compás Abro mi paréntesis Y abro la edad Va de Que venga la que quiera Mayor de 18 No mentira 22 21 a A Juan 40 que? Y con raíces negras Hay bastante dentro de ese rango de edad No, no Abro mi rango de edad Y ¿Qué estamos viendo aquí? No, ¿sabes qué me gusta? ¿Qué le gusta? Que me defiendan Pero no en la forma de pelea Un poquito de celo ahí Como que Ay, que es tóxico Tóxico Ay, no No, no Eso no es el tóxico Pero Pero de vez en cuando Uno está por ahí ¿Qué estás viendo? ¿Qué pasó? ¿Qué estás viendo? Te vi Ah, ok No, no Eso, eso, eso Eso es como dice el obete Sweet Usted ha vivido también Ah, no Usted dice que eso es sweet ¿A cómo le bloquearon un par de guiales en Instagram? Ay, no Ya, ya no le gustó El lobo se echó para atrás No, pero no No se metan con el lobo Porque el lobo está triste Si, el lobo está triste Porque Hoy tuvo que ir al aeropuerto A despedir Si ¿Cómo les fue? Venga por acá Vengan por acá, lobo No, nada No, no es un secreto Ya Después de mi señora esposa Se fue mi familia Se me fueron los poderes también Así que nada Normal, son cosas de la vida Espero que vengan rápido porque en verdad ya Ya lo extraño, claro ¿Y cuándo tienen planes de volverse a ver? Bueno, hasta ahora No hay planes Sino hasta que mis papeles migratorios se arreglen Y yo pueda irme Hasta el momento, pues Si tu capitana te da el hombro para llorar No, hasta el momento no sé No tengo pecho Bueno, entre risa Y relajo Una situación complicada también En verdad yo lo dije, llegó Bajoneo Yo le pregunté Era que se había ido a la escuela O sea que era por la competencia, pero no Y ahí estamos viendo imágenes De esa despedida En el día de hoy ¿Quién lo va a apoyar ahora en el día de hoy? Porque durante todo este tiempo Su esposa estuvo acá Apoyándolo todos los días Acá en el campo de batalla Todos los días, todos los días Comía conmigo Ahí cuando Ya modelo estaba discutiendo conmigo Ella me defendió En contra de Ya modelo Los compañeros saben ¿Sí? Sí, los compañeros Sí, yo digo que trae cámara Pero sí la defendí ¿Qué? Sí, en serio, Giovanni Le dijo Tú no sabes competir mejor que mi esposo Está viendo modelo La cara de la envidia Hey mira Elia Hasta allá hasta Inglaterra Escucha lo que te voy a decir En inglés, en inglés, en inglés En inglés ¿Cómo te ríes de mí? A mí no me gusta buscar problemas Deja eso sí El apoyo claro, importante Acá en el campo de batalla ¿Qué es así a traique? Yo en el amor soy marco Usted que se está riendo, Giovanni ¿Qué pasó? Yo nada más estaba ahí Está triste el lobo entonces Sí, sí, pero yo Cuando tomé la decisión De venir a Calle 7 Yo venía mentalizado Que eso podía Eso iba a pasar Porque ella ya también Había comprado su vuelo A venirse para acá Pero nada Solamente es cuestión de tiempo Así que espero que este tiempo Pase rápido Y que mi visa caiga rápido Por favor La embajada de Inglaterra Por favor No, y si se demora Y usted termina la temporada Siendo campeón La puede traer nuevamente Sin problemas Sí, también, también Claro, claro Pero creo que ya tú Va más del dinero Creo que algo que vale Más que el dinero Más que la fama Más que todo lo que pueda Tener aquí en Panamá Creo que se trata de mi familia Y para mí eso Ahorita mismo es lo primero Eso quiere decir que Si a lo largo de la temporada Sus papeles están listos Usted también podría volver Sí, eso era un tema Que en verdad No quería tocarlo Creo que sería Muy temprano decir eso Pero si a lo largo de la temporada Mis documentos Como se dice Me llegan Bajan Antes de Yo tendría que irme Porque sea como sea Es mi familia Importante Obviamente Acá la declaración Es el Lobo Bueno Lobito Aquí mientras Te vayas a ir Tienes tu familia De la furia roja Que vamos a quererte hermano Para que sepa Solo para que sepa Ay amor Acá por parte de la familia De la El equipo rojo Oiga Lobo Tenemos preguntas También para ustedes También Sí, claro Vamos a escucharla ¿Por qué Lobo siempre mira A la novia en competencia? ¿Será que él es celoso? ¿Cómo? No entendimos bien la pregunta Que si usted es celoso Que si yo soy celoso No, no, no Eso fue lo que ella preguntó Que si yo era celoso Ah, que por qué siempre mira En competencia a mi novia Que si yo soy celoso No, más que nada Es una inspiración No podía perder con ella aquí No podía perder jamás Y era mi primera nominación Después de tres años Yo me sentía como un novato Pero miré a mi mujer Y creo que eso fue Eso fue suficiente Para vencer Pero celoso Yo celoso Jamás 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 ¿Cómo es la cosa? Nosotros los coloneses No somos celosos No, porque nosotros Somos seguros de nosotros Es verdad Hay a ellos Y ellas Tenemos más preguntas Lobo también para usted Sí A ver ¿Por qué el Lobo le tiene Tanta cosquilla a ya modelo? A él ¡Bien! ¿Cuál es la cosquilla Que usted le tiene a ya modelo? Aplauden Le parece muy bien La pregunta a modelo No es cosquilla No es cosquilla En verdad no tengo nada En contra del señor ya modelo Es mi amigo Lo único que me molesta a él Obviamente Son las millas Que él gana en viajes Es lo único que tengo en contra Las millas Creo que Es un tipo que Creo que ha viajado más que yo Me ganó ya en calle 7 No puede ganar en las millas Así que creo que Por ahí es la única parte De los viajes Pero en calle 7 No tengo nada en contra de él Es mi amigo Lo admiro Y le dije que si el día de mañana Tengo que ir a una final Me encantaría ir con él Y ganarle en la final Así que Nada No tengo nada en contra de ella modelo Solamente son las millas Y ese millamán Millamán Mire Aquí hay amor El bromance Mienteme que me gusta Pura pataleta Dos niños Ya yo arreglé con Jan Le dije Mira Tú sabes Pa' quedar bien Pa' que el televidente No se lleve esa mala imagen De nosotros dos Yo me voy a tomar Unas pequeñas vacaciones Tú sabes Pa' emparejar Todos Unas pequeñas vacaciones Me tomo dos días de descanso Y todo cool Todo sweet ¿Qué dice? Hablando de descanso ¿Dónde está Dianita? Oye Buena pregunta Por acá Por parte de Giovanni ¿Dónde está El cuerpo latino? Después de nominación Hoy día libre Yo no sabía eso No sea mala Giovanni Y después amenazado Que una semana Después amenazado Una semana Ojalá A ver ¿Tenemos más preguntas? Sí Uy Tenemos preguntas Para Giovanni Ay No le gusta esto A ver ¿Por qué Giovanni? ¿Cuál es el su-su-su-su con Tarzán? ¿Cuál es la cosa? ¿Cuál es el su-su-su-su-su con Tarzán? No sé el significado del su-su-su-sa Interprétenlo Su-su-su-sa-sa-sa Interprétenlo El su-su-su-su-su-su-su-su-su-su No lo sé No sé cuál es el significado de eso ¿Lo sabrá Tarzán? Vengan por acá Yules ¿Cómo está? Muy callado últimamente Alejado Hola Marcos Tranquilo ¿Usted tiene idea De cuál puede ser el su-su-su-su-su-sus Que tiene Giovanni con usted? El su-su-su Sí No, no, no La verdad no ¿Qué será un su-su-su, Giovanni? Lo puedo buscar ahorita en Google ¿Van a buscar? Sí, sí ¿No sabe que es un su-su-su? Podemos buscar juntos ¿No sabe qué es un susú, Tarzán? ¿No sabe qué es un susú? ¿Qué es un susú? Un susú en el ámbito del gueto es como un ahorro que ves a fin de X cantidad de tiempo, donde todos los meses pagas una cuota, ya sea X de 10, 5, 15, 20. Y es como un ahorro, pero en el gueto. Saludos para Lilia, experto del susú. Pero analizando la profundidad de las palabras del gueto, como dice Daniel, quizás es una inversión a mediano, largo o corto plazo para recibir un beneficio que no necesariamente tiene que ser económico. Podemos leer entre líneas. El que cobra de último, sale tranquilo siempre. No, ese depende con quién te meta. Me metí uno con el vete y me dijeron, tú vas de segundo, yo voy a pedirle a ustedes. Ahora mira, ese de, como dice en el allá, depende de qué mano cojas. Ahora, Tarzán, este susú dura cuatro meses. Acabamos de culminar el primer mes del susú. ¿Para qué mano tú cogiste ese susú? No puede esperar tanto. La gente quiere saber. Yo quiero saber si ha cobrado algún dividendo, algún interés o algo, mientras vas acumulando ese susú. Yo intenté colocarme primero en la lista, pero no, no fue posible el martes. La lista del susú para poder cobrar primero, no pude. Creo que tú fuiste, ¿no? La que te colocaste de primera. Yo no estoy en susú, yo no sé qué tal. O sea, que no tiene ningún tipo de susú, ni de negocio, ni nada con Tarzán. Están hablando como en doble sentido, yo no entiendo nada. Frontala a Tarzán. O sea, ya yo estoy cansado de este susú, susú, susú. Tarzán, sé serio, hermano. Ya llevamos un mes en esto. La muchacha no puede estar en ese show. Pero, ¿a ti te gusta, Giovanni? ¿Sí o no? Ok, ok. Giovanni, yo le voy a presentar a un artista. Un artista que tenemos en el campo de batalla. Yo voy a bailar. ¿Y tú vas a bailar? Obviamente, ahí me hace el challenge. ¿Ah, sí? Sí. Ah, bueno, ella sabe de este challenge, sí. Porque el equipo de producción nos informa que acá el artista viene con video y todo. Una producción de altas. Mira, ahí está el micro. Voy a bailar. Y viene con video y todo. Tenemos presentación. Señoras y señores. El artista invitado de la tarde de hoy acá en el campo de batalla. Jules Zanabria, el Tarzán. Suelta la DJ. Jules Zanabria, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán. El Tarzán, 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 el Tarzán. Agarren al Tarzán. El Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán. Yo. Qué loco está el Tarzán. Ya llegué a entrenar y grita Tabasco. Cuidado, parcerito, porque ustedes son novato. Pero llega Nío hablando de Superman, que siempre camina como Mitter Panamá. Me gustan los mayores. Dice la morenaza. Y Eduardo de Merienda nos pone banano y pasa. Siempre meditando, no me quiero lesionar. El dueño de la selva, Jules, Tarzán. Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán. Agarren al Tarzán. El Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán. Ya llegó Tarzán. El Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán. Agarren al Tarzán. El Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán, el Tarzán. Qué loco está Tarzán. Bien 10, bien Barbie. El aplauso para Tarzan Y con esta energía nos vamos al cambio Y venimos con más competencia Y Está lento acá en el campo de batalla Ya sabes el challenge Claro, vamos a hacerlo equipo Dale, que ponga el coro El corito A ver, a ver cuál es el challenge Aprende a hacer qué Esta es mi selva, ya llegó Tarzan Ey, 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 ey Ya las panteritas vino a tirar Cuidado con el ojito que viene a rompear Aprende a hacer los pasos Pero llégate con Irita Tarzan Agarren a Tarzan Ahí está Aprende a hacer el challenge de Tarzan Y con estas imágenes nos vamos al cambio Y a volver, venimos con más de Calle 7 de Panamá Esta es mi selva, ya llegó Tarzan Ya las panteritas vino a dominar Cuidado con el lobito que viene a rompear Hola, hola Panamá Llegué tarde, lo siento Pero llegué y estoy aquí con ustedes Y sigue a tus equipos favoritos Espérate, de la Liga Española Por VIX Plus Premium Por Tigo, si eres cliente Tigo Con servicio de televisión recibes un 50% de descuento por dos meses Luego a 6.99 al mes Así que activalo ahora Ey Adrián, chala mi amigo Gracias A ver Ya yo sé Estás derruchando el visto Yo sé Tú estabas aquí viendo para ver quién se descuida No, mentira, mentira, mentira Te estaba cubriendo No, yo sé amigo, gracias Te lo agradezco Es que tú estás en toda, Fren ¿Cómo tuve ese viaje? Tú so cansón Davila no llegué Pero tú sabes Tratando de cumplir en todos lados Porque oye, se necesita Te perdiste una competencia increíble de amenazados Increíble ¿Quién ganó? A ver, échame el cuento Bueno, para informarte y actualizarte El ganador de los hombres Porque solo se salvaba uno de tres Fue el señor Kevin El Superman se quedó No te puedo creer ¿Y ya modeló? El señor Gallimore No, ya modeló Ah, ya modeló los ha nominado Era competencia de amenazados Demi Ah, yo estoy enredada Y de la chica se fue una Adivina quién ganó Ganó Barbie Ganó la Barbie No te puedo creer Que la apodaron como la nueva Cuba Imagínate De verdad Todo eso ha pasado en mi ausencia Así que si quieres puedes buscar al señor Gallimore Que tenemos muy afectado Y ver, ¿qué te cuenta? Vamos a ver al señor Gallimore A ver Gracias Adrián, amigo Por el... Uy, hasta maquillado te veo Dios mío Y yo acá, poquitita No importa Lo que pasa es que para cumplir tus metas Estudiar es la clave Haz tus compras en el departamento Escolar de Titán Con hasta un 7% de descuento Al pagar con tarjeta clave Y bueno, por acá me comentaban Que el señor Gallimore Está un poco triste Obviamente Y bueno Por acá lo vemos Por acá está tranquilo Descansando Como meditando ¿Qué nos tiene que decir acá el paramédico Sobre la condición del señor Gallimore A ver Bien La verdad que ya Como lo han mencionado Está más calmado Todo está más tranquilo La verdad que se pudo lograr conseguir Lo que es su aparato del asma Su Administrador En este caso pues Lo ha ayudado Se ha relajado ¿Es asmático? Daniel, tú eres asmático Wow, no sabíamos esa condición Y en este caso pues Ya lo que ha sido Su saturación Su respiración La oxigenación La presión arterial Ya todo ha estado nuevamente En su normalidad Obviamente se mantiene en reposo Porque obviamente El desgaste que ha tenido Aún mantiene lo que es las piernas Y demás Cansadas por así decirlo Y pues ha preferido Mantenerse en esta posición De reposo Que descanse Que se lo tome con calma Respire Daniel Lo importante es que lo hayas dado Hasta el final Y se ha notado Porque Por cómo estás ahorita Eso es lo importante Ya tú saldrás de eso Ya verás amigo No te preocupes A descansar Así que bueno Oye Y por acá está la Barbie A ver Amiga Vengan por acá Porque usted ha hecho historia El día de hoy Estás oficialmente Con tu suéter De Super 99 Es más Vamos por acá Oye que estamos acá En el backing Este backing no Ay disculpe señor paramédico Estamos aquí En corredera Oye Mi camarógrafo Está de cumpleaños Hoy Germán Felicidades Espérate Espérate Antes de ir con la Barbie Ven para que la gente te vea Hombre Ahora sí A ver Barbie Sales de esa competencia De amenazados Obviamente Nadie apostaba Me imagino A que tú Lo hicieras Quedaras de primera ¿Qué tienes que decirle A esa fanática de Roja? Porque se ha visto entonces Reflejo de tus entrenamientos Hoy los resultados Así es Denise Como todo Cuando se terminaba Cuando se terminaba el programa Yo también teniste aquí De testigo Yo me quedaba practicando El salto táctico Ponía corazón y alma Y no sabía ni saltar Pero aquí en calle 7 Aprendí a saltar A correr A martillar A martillar Porque una Barbie Nunca ha martillado en su casa Pero aquí he aprendido O sea A hacer muchas cosas Y todos los días A seguir mejorando A hacer más cardio Y vamos a darle con todo Porque todavía faltan muchas cosas Por hacer Y estoy orgullosa de mí Disculpa Y quiero mandar un saludo También a todas las fanaticas A los mini kens Y a las mini Barbie Que de verdad Que siempre me ven Aquí está una Barbie Que da todo Y que no es de plástico Que está presente En el campo de batalla Y gracias verdad A todos los que me apoyan Y de verdad No había mucha gente Que me apoyaba Pero yo soy estrella en mí Todo es mente Todo Calle 7 es mente Para que sepas Así que ya Esa parte por lo menos La has superado Y todo lo demás también Baja en muy buen camino Y te es feliz Gracias He llamado a muchos ti también Es que así es Me gusta ver a la gente Sabes Entrar aquí Y llegar acá Pero antes Exacto Llegó la hora de la verdad En calle 7 Y llegó la hora de realizar Tus proyectos Con la mejor asesoría Calidad y financiamiento Que solo te lo dan coches Regresamos entonces Ahora sí A la señal Chao amiga Y sigue así Rezamos a la señal Y ya Amigos estamos de vuelta Sí Yo también estoy impactado Con la producción musical De Jules El Tarzan Oye pero suena bien Tiene buen contenido Se está finalizando Respect A los productores El man llegó Y el video lo sacó hoy Criminal ahí Felicidades Tarzan Prepárate pues Estás emocionado Con tu música Arranca El chamo Contra el señor Kevin Una competencia Que será en duelo Que arranca En 3 2 1 1 Calle 7 Ahí está El chamo Por parte del equipo Amarillo Kevin Por parte del equipo rojo Vaya manera Esto no lo había visto yo antes Daniel Una variante de la ratonera En donde La que tiene que atravesar Es la llanta Y aquí están los competidores Desde la parte alta Llevándola hasta afuera Todo el recorrido Tiene que ser Utilizando los brazos Es interesante Marco La regla Porque los competidores No pueden bajar De la ratonera Para sacar la llanta La llanta La tienen que hacer ellos Siempre Sobre la ratonera Mira Alfredo acá Todavía no está con la llanta O sea que todavía No se puede bajar De la ratonera Ahora se baja Una vez que la llanta Está afuera Está interesante Campanada Y punto para El equipo amarillo Ahí viene ¡Ahí viene! ¡Ahí! 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 ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! Siguiente duelo Claudia Tapasco Contra Ross En 3, 2, 1 Calle 7 Arranca el siguiente duelo Ross Mari contra Tapasco A ver cuál de las dos Logra darle la campanada A su equipo Ross Mari Avanzando, Tapasco también Están parejas hasta el momento Ninguna tiene una ventaja clara Aquí están, recuerden que tienen que sacar la llanta Totalmente para poder bajar de la estructura Lo hace Ross Mari, lo hace Tapasco Vienen de vuelta, tienen ambas el pañuelo Empieza nuevamente el recorrido Hacia la campana, hasta el momento La competencia está a favor del equipo Amarillo que ya tiene una campanada Tapasco avanzando, también lo hace Ross Mari, que complicado hacer pasar esta llanta Por la ratonera Pero parece que lo tienen Ahí va Ross Mari Lo logra de buena manera Y campanada para el equipo rojo Y esto se empata a uno Ahí está, Ross Lastima también esta prueba Porque tienes que meter la mano entre las rejas Y al final te puedes raspar Jampi contra Nixon, uno a uno Duelo parejo hasta el momento Chicos, para que sepan desde ya Esto va uno a uno Pero vamos a ir A siete campanas En tres, dos, uno Calle siete Inicia la siguiente pasada Nixon, el capi amarillo Jampi por parte del equipo rojo Una competencia compleja Y acá la llanta se queda trabada En varios segmentos de la ratonera Si no la haces atravesar de la manera correcta Hay que hacer quizás una especie de diagonal Para que la llanta no se quede atascada en el recorrido Y aquí están de vuelta los competidores Nixon sale por el pañuelo Pero ya Jampi tiene una ventaja importante En su pasada Y podría sumar una campanada para el equipo escarlata Avanza Nixon Pero tiene serias dificultades Hay que decirlo En esta competencia Sale Jampi Y campanada para el equipo rojo Nixon Celebra Jampi No No quiere ir en esta prueba No le gustó Lo vimos bastante lento, apático No, no, no No, definitivamente es una prueba que lastima mucho A pesar que hay que pasar arriba de la ratonera Le estoy dando así porque me lastimé ayer En la última prueba Y nada, cuando uno está lastimado No puede dar el 100% de las capacidades Que tenemos acá dentro del campo de batalla Buen raspón Sí, sí, sí Pero bueno, hay que seguir dándole Y nada, por eso fue que le di así La técnica del chamo es excelente Pero yo no puedo repetirla Porque obviamente Me lastimo pues Y no es lo que queremos Ok, gracias Señor Nixon ¿Quién está por acá? Señor Marco También a que viva la experiencia nuevamente Ay madre Ya se me aceleró el corazón Oye, estoy muy contenta de estar por acá Descansando Porque este fin de semana que pasó Fue bastante ajetrea Tuviera Nosotros celebramos los sábados de gloria Aunque eso no existe Porque en verdad es sábado santo Pero la gente que celebran los carnavales en los pueblos Los festivales utilizan el sábado para hacer matanzas y todo eso Y por supuesto que a los panameños no se perdió Pero nada Yo me fui a la matanza allá en Guararé Tenéis que ir a una Muy buena Pero tienen que llevarme Tienen que invitarme Sí, yo creo que sí Mira, después me fui Para la calle Abajo de La Palma Y después terminé en la matanza De la calle Arriba de La Palma Tres matanzas en una Mira, pero usted comió muy bien este fin de semana Se me nota, mira No, y mis compañeros no se quedaron atrás Porque Chacatín estuvo en calle Arriba La Betiche estuvo en calle Abajo Pura matanza Nixon también Sí, lo hemos visto también Nixon es de nosotros también Nosotros estamos muy orgullosos de Nixon Para que tú sepas Mientras ellos estaban en la matanza Yo me di mi vuelta por Cocle Para conocer Panamá primero Y eso viene mañana también Ah, y nuestro vaquero Gabrielito Se fue para una jierra Oye, ¿cómo será el testigo así de vaquero como Gabrielito? Sería bueno que hiciera un reto con nuestro compañero también Se fue para los cañafitos los pocris de los santos Imagínate Estaba cerquita, estaba cerquita Usted me tiene que invitar a todas esas cosas Para que yo entonces salga de mi zona de confort Y viva también la experiencia Aprenda y la pase bien Adrián, Adrián no te quejes Que tú has ido a varias con nosotros Hasta amanecimos Adrián es fiestero Ah, sí, eso lo sabemos Amanecimos con nosotros por allá Por el lado de Macaraca ¿Se acuerdan? Ah, para un baile de Jonathan Chávez Ah, a la patrona sí tengo que llevarlas Sí La patrona soy yo Por favor, la patrona Oye, patrona Patrona, vengo con unas nuevas canciones Estuvieran De aquí voy para el estudio Vengo con una canción que se llama Ah, voy a venir acá para enseñársela Por supuesto Hay una que se llama el colágeno Ay Oh, ¿de qué se tratará? El colágeno se la dejo ahí En típico, típico Voy a grabarla con el hijo de Seferino Nieto Con Caco Nieto Muy bien Y la otra se llama La mujer de las 4 C Oh De aquí voy para allá Y oye, es que nosotros no paramos Ustedes acá no paran nosotros tampoco Así que por ahora Nos vemos mañana en A los Panameños Porque A los Panameños Toma, bueno Siete de la noche por Telemetro Ya lo saben Oigan Acá estamos listos para continuar con la competencia Pero quien también está listo Es nuestro amigo de siempre El profe José Escobar Quien nos va a contar Que tenemos esta tarde En Telemetro Report Mándenle saludos allá al profe Un beso, profe Profe, adelante Ven a saciar tu hambre de promos Con un wow box de esos De a 2.99 Una promo de esas Para chuparse los dedos De lunes a viernes Solo en KFC Oye, y la tepecita Por acá va a estrenar canciones nuevas Muy pronto Muy bien Muy bien, me parece Lo cierto es que los chicos están listos Para lo que será La prueba siguiente Que venimos con ratoneras igualmente Pero ahora se le anexan unas llantas Y por acá atrás mío está el señor Teco ¿Cómo está usted señor Teco? Hola, hola amiga Muy bien Muy bien, gracias a Dios Sí, que bueno Cuéntenos a ver ¿Cómo es la siguiente prueba? A ver Saca la llanta Y tienen que pasar la llanta Por entre medio de la ratonera Y ellos tienen que ir por encima Solamente pueden bajar Cuando la llanta Completa esté afuera Muy bueno, interesante Pero por acá Super 99 siempre está cerquita de ti Visita nuestras 49 sucursales De que te conviene Te conviene Entonces los chicos Desde afuera Pasando la llanta Por la ratonera Tienen que ir por arriba Ellos Ellos por arriba Dios mío Bueno, ahora sí Vamos con directo Con la señal Y seguimos Vamos acá en el streaming De Calle 7 de Panamá Muy prontito Ya venimos Muchísimas gracias profe Y bueno Nosotros continuamos entonces Con la competencia Por 200 puntos En duelo Y nos preparamos entonces Para el siguiente duelo Que arranca En 3 2 1 Calle 7 Arranca por acá El duelo Entre Paola Y la competidora Marlene Avanzando Marlene Paola también ¡Uh! Qué buena técnica La de la competidora Marlene Hace que la llanta gire Y automáticamente Le queda prácticamente En la parte de afuera Fue suerte Dice el chamo Bueno, pero Hasta para eso Hay que tener suerte El chamo ¡Oh! Pero para acá se le traba En la última parte del circuito Y ahora es Paola Quien Bueno, no toma la ventaja Está en empate hasta el momento Ahí está avanzando Marlene Por parte del equipo amarillo Paola por parte del equipo de Escarlata Que está en la misma posición Se traba la llanta De Paola Tiene problemas Marlene lo aprovecha Puede ser el punto del equipo amarillo Podrá ser el punto del equipo de Escarlata Vamos a ver Marlene Ahora se le traba la llanta a Marlene Paola lo tiene Marlene también Están a punto de salir ambas Salen ambas ¡Ay! Ahí se le queda la llanta a Marlene Con todo y esto Retención en el equipo de Escarlata Punto Para A ver Cuenten Punto para el equipo Amarillo Es algo que ya se le rodó No fue que ya lo entró Es algo que se le rodó La regla era que tenía que quedar en el primer cuadrante de la llanta La señorita Vigale la pasó al segundo Ok La regla es la siguiente Por acá La llanta solo debe quedar en esta posición No puede No puede quedar En este rectángulo En este rectángulo Ok 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 Es verdad Listo Amarillo Amarillo Punto amarillo Discusión por acá Mamba cita Mamba cita Mamba cita Punto amarillo Mamba cita 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 Arranca Siguiente duelo En tres Dos Uno Calle siete Allá va el siguiente duelo Zarzana Junto al lobo Oiga Daniel Cuénteme Por ahí está Emily con eco Ya se hicieron comadres Están por allá pintando y jugando juntas Viernes de niños por acá Sí Está bien Viernes Claro que sí Bienvenidos todos Faltan la de la patrona Sí claro Y bueno estamos acá entonces viendo la pasada entre el lobo y Tarzana El lobo que saca un paso de ventaja O un movimiento de brazos de ventaja O una llanta de ventaja Lo cierto es que Tarzana está tratando de recortar Esto no termina hasta que suene la campana Y Tarzana recorta A ver quién logra hacerlo primero La técnica es distinta ¿Quién saca la llanta? Vienen ambas Se traban ambas Viene la llanta Tiene que colocarla así ¡Campanada! Para el equipo amarillo Producido y dirigido por el mismo Tarzana Inclusive los coros Agarren a Tarzana Eso también es la voz de él Agarren a Tarzana Listo Oye Muy original Nuestro petidor había tenido su propia música Y el video musical dice que lo hicieron en 5 minutos Antes de que empezara el programa Literal Literal Ahí está Nos preparamos entonces para el siguiente duelo Joani contra Eddie Kelly Arrancan En 3 2 1 Calle 7 Arranca por acá Joani contra Eddie Kelly Avanzando Avanzando Las competidoras Vendiendo la velocidad Vamos a ver 3 campanadas para el equipo amarillo 2 campanadas para el equipo escarlanta Saludos al gran Noel Fue el que se tomó el tiempo de hacer este video Click En menos de 15 minutos Ahí está avanzando Joani le saca Una llanta Por acá Un cuadro de ventaja A Eddie Kelly Eddie Kelly todavía está teniendo problemas Pero ya sale rápidamente Eddie Kelly Esta competencia engaña Porque tú crees que vas delante Pero en cualquier momento La llanta se puede trabar Y puedes perder toda la ventaja Eddie Kelly avanzando Joani también Se traban ambas en medio del circuito Ahí está Parece que la competidora La más pequeña del campo de batalla Quiere recortarle Pero Joani Le mete velocidad Fuerza Tiene su llanta afuera Y va a dar la campanada Para El equipo Escarlata Y ahí lo celebra De buena manera Por acá Joani Oye yo aprovecho para mandar Un saludo de cumpleaños Un poquito atrasado Ayer estuvo de cumpleaños La señora Sofía Samaniego Hasta las tablas Muy pero muy fanáticas De calle 7 Panamá De parte de sus hijos Eduardo y Sofía Ok Estamos preparados Para la siguiente pasada El duelo entre Brian Y modelo Arrancan En 3 2 1 Calle 7 El señor modelo Avanzando Avanzando Muy rápido Brian Hay que decirlo Creo que ha sido el competidor Más efectivo En este circuito Vamos a ver Qué tal le va En el regreso Porque hasta el momento Lo ha hecho muy bien Brian avanzando Ya voy señora Carita Con su salud Lo que pasa es que Deja el celular cargando Ahí está el señor Brian Muy rápido Brian Muy pero muy rápido Brian Lo ha hecho parecer muy pero muy fácil Ahí está el mente feeling y todo Y el señor Brian da la campanada Para el equipo amarillo Ahí está Lo celebran Desde el Matrix Lo preparamos para el siguiente duelo Arrancan En 3 Cambio de carril Marco Así es En 3 2 1 Calle 7 Arrancan por acá El señor Kevin Contra el chamo El chamo sacó el primer punto En la vuelta anterior Se le traba la llanta Kevin Avanzando El chamo Vamos a ver Quién logra dar el punto Un punto importante Porque Kevin Puede empatar la competencia Y el chamo se puede despegar Del equipo escarlata Con dos campanadas a su favor El chamo Ya está de regreso Kevin también Pero el chamo le saca Un cuadrante de ventaja Sobre la ratonera Ahí está avanzando Kevin Parece el chamo tenerlo Creo que sí lo va a tener Un punto más Para La Fiebra María Sin problema Otra campanada más Para el equipo amarillo Y así lo celebran Con su camiseta De Super 99 Que está siempre Cerquita de ti Y de todos los panameños Con la mayor variedad Calidad Y los mejores precios Super 99 De que te conviene Te conviene Ahí está El marcador Está 5 para los amarillos 3 para los rojos Pero esto todavía No termina Vamos con el siguiente duelo Entre Rosemary Y Tapasco Arrancan En 3 2 1 Calle 7 Este punto Es importantísimo Pero sobre todo Para el equipo de Escarlanta Porque está muy atrás Mientras tanto por acá Rosemary Iniciando muy bien La ido muy bien En la primera parte del circuito Claudia Tapasco El punto anterior Fue muy peleado Vamos a ver Porque el regreso Puede también pasar cualquier cosa Avanzando Rosemary Claudia de vuelta Avanzando las chicas Vamos a ver ¿Qué tal le va? Uy Por acá 5 segundos de retención Esperan en el carril De los amarillos Y va a ser muy complicado Para Claudia Tendría que hacerlo muy rápido Y salir primero que Ros Porque Va a tener 5 segundos de retención Si llegase primero Pero Ros Completa el circuito Y le da el cuarto punto Al equipo Escarlanta Así es El equipo rojo Tiene 4 El equipo amarillo Tiene 5 campanadas Hasta el momento Nos preparamos Para el siguiente duelo Yanfi Contra Nixon Arrancan en 3 2 1 Calle 7 Se puede empatar Esto por acá El señor Nixon En la vuelta anterior No quiso arriesgar Pero si En un momento Para arriesgar Es este Porque el equipo Escarlata Puede empatar La competencia Y ahí Sí que se complicaría Muchísimo Yanfi Haciendo un buen trabajo Ya tiene práctica La llanta En la parte final Del circuito Así lo hace Yanfi Avanzando Nixon Le mete a la velocidad Sabe que su equipo Necesita este punto Con urgencia Pero Yanfi Ha desarrollado Muy pero muy bien El circuito Y ya tiene la llanta También En la parte De afuera De la ratonera Y le va a dar La campanada Que pone Empate La competencia Estos dos puntos Que vienen Van a ser Muy pero muy Peleados Porque son Siete campanadas Pero para saberlo Vamos al cambio comercial Y cuando vengamos Vamos a tener La definición De esta competencia Sigue a tus equipos Favoritos De la liga española En VIX Plus Premium Por Tigo Si eres cliente Tigo Con servicio De televisión Recibes un 50% De descuento Por dos meses Luego A 6.99 Al mes Así que Actívalo Ahora Y se empató La competencia Estamos puntos Iguales Entre rojos Y amarillos Y faltan dos Campanadas más Por lo que escucha Daniel Para definir Esta competencia La segunda De la tarde Así que Vamos a ver Qué es lo que pasa Hoy vemos Un equipo rojo Un poco más Como sabes Competitivo No están Como tú sabes Relajados Los vemos más Enfocados ¿Crees que haya sido Como esa victoria De la Barbie De amenazados Que les dio Como esa inyección De adrenalina Que ustedes necesitaban? Yo siento que Todos los días Estamos enfocados Simplemente que Hay días Que se bajonean Luego van para la otra competencia Y les sube Luego se bajonean Pero todos los días Estamos enfocados Nada La primera prueba La verdad La verdad Como había tantos rojos En amenaza No practicaron tanto Como ya salieron Después ya Ahorita estamos Ahí Desarrollamos una buena Técnica aquí En la última También Pero este muchacho Tú eres papá De el marcaso Ah ya va Giovanni a regañar A su Tarzan Oye pero Yo iba a hablar De eso de la canción Yo iba a hablar De eso de la canción Ay miren Esa preciosa Llora Dios mío Ay Dios mío Miren Esa preciosa A ver Tarzan A ver Tarzan ¿Cómo estás querido? ¿Todo bien? Bien Bien Qué bueno Bien Acá viendo al Dominic Metido en la ratonera Miren esa belleza Le ganas a cualquiera Le ganas a cualquiera Esa preciosa Tiene demasiado flow Demasiado flow Pero Wow Eso bebé Él está feliz Está muy feliz Miren ese flow Dios mío Ay señor Un día tenemos que traer A todos los chiquis por acá A ver Tarzan Háblame de esa canción Tú fuiste el compositor oficial De la misma ¿Cuándo grabaste? Explícame todo ese proceso No Fue esta semana El lunes me paré Con mi mente creativa Y dije ¿Sabes qué? Yo tengo que escribir algo De lo que veo De lo que veo Todos los días Y me pareció interesante Componerlo encima Un dembow Un beat de dembow Así que Con mi productor Tú mismo Ah tienes un productor Eso te iba a preguntar Pues yo Yo soy productor igual Pero Incluso Ya que lo recuerdo Quiero darle las gracias A Jesus Jesus gracias por Por ayudarme En cualquier idea Que siempre tengo Y siempre él está ahí Como productor ejecutivo Y productor musical Él fue el que creó el beat Y yo lo que hice Fue componer y cantar Así que La armamos súper rápido Se lo comenté a producción Y producción dijo Vamos a hacer un video En cinco minutos Y lo hicimos Y fue genial Fue genial Pero El video lo hicieron ¿A dónde? Aquí mismo Aquí Aquí Y bueno Lo que sí quiero Es que la patrona Se aprenda el challenge Ay a la vida Bueno me lo tienes que enseñar A ver A ver Cómo es la cosa A ver Qué preguntan en el chat Ah y cuándo va la canción Para Spotify Esa no es una buena pregunta Una muy buena pregunta En Spotify Ya me pueden buscar Como Sanabria Jules Ya está mi cuenta oficial allí Pero esta semana Sabes que cuando uno Carga un archivo A la plataforma Puede estar de unos días De aprobación Así que todavía no está al aire Ustedes fueron los primeros En ver esta canción Pero va a estar arriba Cuando esté arriba Yo voy a notificar En mis redes sociales Que va a estar ahí A ver Que dice que le mandes un saludo A quién A Román A Román Que está pegada a tu canción El Tarzán El Tarzán El Tarzán Román Román Un saludo grande Gracias por ese apoyo Pero aprendete del challenge Vamos a enseñarlo acá Rapidito A ver Para que ustedes también en casa Se lo aprendan Ajá A ver Mano izquierda 30 segundos tenemos Uno Uno Ok Un, dos, tres, cuatro, cinco Y después Tres Tres Cuatro Cuatro Cinco Ah, está fácil Ahorita lo practicamos Y qué loco está el Tarzán Ajá, entonces vamos Ya venimos prontito A ver si en verdad me lo aprendo Ya venimos acá de vuelta Con el streaming de Calle 7 Panamá Amigos, estamos de vuelta Para definir este duelo Que arranca en Tres Dos Uno Calle 7 Bueno, por acá el punto Que los pueden poner muy cerca A la victoria Estos empates Señoras y señores Este sería el sexto punto ¿Quién lo dará? El equipo de Escarlata Por acá teniendo problemas Con Paola Marlene lo aprovecha Y empieza a tener Ventajas sobre su similar Avanzando Marlene Está a punto de sacar la llanta Puede dar la sexta campanada Y poner al equipo amarillo A un solo punto De la victoria Paola teniendo problemas Con la llanta Avanza Paola Tiene su pañuelo De regreso Pao Ahí está Marlene Avanzando Muy bien para ella Paola tiene que meterle velocidad Tiene que meterle el turbo Sacar la tija Y recortar Pero Marlene No se lo va a permitir Porque ya está Prácticamente en la última parte Del circuito Un movimiento más Para Marlene Y la campanada Y la campanada No lo sé No lo sé No lo sé Rapidito Rapidito Vamos rapidito 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 la repetición Hoy han habido Siete competencias En el campo de batalla Prácticamente Rápido Vamos a ver Chicos vengan acá Acá se ve En la luz se ve Allá no Acá en la luz Ahí está Marlene Hay que ver Marlene saca la llanta Esto es lo que pelean ellos Saca la llanta Hay que ver Creo El punto para el amarillo Ahí está Punto para el equipo amarillo Siguiente duelo Arranca En tres Dos Uno Calle siete Inicia el siguiente duelo Señoras y señores En esta ratonera con llanta El lobo Avanzando por parte Del equipo rojo Tarzana por parte Del equipo amarillo Una competencia Que se mantiene cerrada Seis campanadas Para el equipo amarillo Cinco Para El equipo rojo Avanza El señor Anderson Saca la llanta Uy Se le escapa la llanta Toma rápidamente el pañuelo Aquí vienen de vuelta Ambos Tarzana y el lobo A ver quién logra Andar primero en la campanada Vienen retornando Una pasada Muy cerrada Parece que lo tienen Vienen la llanta Hacia afuera Tienen que colocarlo Entonces Mayabar Y nuevamente Le roban la pasada Tarzana Y punto para El equipo amarillo Señoras y señores Equipo amarillo Portamos la celebración Porque tenemos que ir Directamente para la tercera prueba Tercera prueba Tercera prueba Que arranca En Tres Día maratónico En el campo de batalla Muchas pruebas El día de hoy Tres Dos Uno ¿Están listos, chicos? ¡Uno! ¡Calle 7! De esta manera arranca, señoras y señores, la tercera competencia del Día Válida por 300 puntos. Avanzando el equipo amarillo que ya tiene la primera y la segunda tiene 300 puntos de su lado. Y el equipo escarlata está obligado entonces a ganar para forzar a un desempate para terminar la tarde de competencia hoy. Miernes de tensión en el campo de batalla. Ahí lo vemos, señoras y señores, metiéndole velocidad para tratar de hacerlo de buena manera. Complicaciones, complicaciones en la pasada por parte de L. Lobo. Y acá el equipo amarillo lo ha aprovechado para sacar una ventaja importante. Veamos qué ocurre a lo largo del recorrido. En el marcador, dos campanadas por bando. Luego de un minuto de competencia. ¡Uy! Fallaba el chamo y salía con un par de segundos de retraso Marlene. Mientras que viene Jean Modelo a meter la velocidad y la oportunidad es para Paola Viales. ¡Uy! Fallaba la campanada Jean Modelo. Y esto... ¡Ay, Campi! Perdón. Y esto está complicado para el equipo Escarlata. Suma otra campanada más. El equipo amarillo ya tiene cuatro, Daniel. Y esta competencia, o el día parece, que se empieza a pintar de amarillo. Al equipo Escarlata le está pasando factura al juego mental. Ellos se han sentido presionados esta semana por por lo menos ganar una de las dos primeras pruebas. Han perdido las dos pruebas. En la semana en lo que va, la gran mayoría de las dos pruebas la han perdido. Acá le toca nuevamente llegar y tratar de ganar esta prueba para forzar un desempate. El error del señor Jean Modelo en su primera pasada le ha costado mucho. Luego Jean, FIFA y a la campanada. El equipo amarillo, hay que decirlo, esto lo ha aprovechado muy, pero muy bien. Avanzando por acá, Tarzán, que está muy contento hoy con el jingle. Avanza Ross. Van a tener que hacer algo importantísimo si quieren volver a la competencia porque el equipo Escarlata está muy atrás. El señor Lobete por acá a meterle velocidad. ¿Podrá recortar segundos? No lo sabemos. Ahí está Tarzán. Sale de la estructura. Da la campanada. Sale Nixon. Espera por parte del equipo Escarlata el señor Modelo avanzando. El Lobete, sale Lobete. Da la campanada. Recorta el Lobete. Distancia, hay que decirlo. Recorta de muy buena manera el Lobo. Pero todavía el equipo amarillo está muy, pero muy delante de la competencia. Avanzando Jean. Está a punto de entrar al salto táctico. Ahí está Jean Modelo. Avanza Jean Modelo. Va a dar la campanada. Da la campanada para que salga el señor Giovanni por acá. Nos canta el último minuto de la competencia. Con un equipo rojo hay que decirlo. Y acá el equipo amarillo sale con una campanada adicional. Una ventaja que prácticamente va a ser muy difícil de recortar para el equipo Escarlata. Mientras que Alfredo Chamo viene regresando para sumar la décima campanada. Y queda poco menos de 30 segundos de competencia. Sigue avanzando. La oportunidad ahora la tiene Marnel, la mamacita, quien va a cerrar por parte del equipo amarillo. Mientras que por parte del equipo Escarlata, Paola Viales tiene la oportunidad de dar quizás la última de las pasadas con 15 segundos en el conteo del reloj. Me parece que hay poco que hacer. Que podrían quizás con algo de suerte dar una pasada más. Campanada por parte del equipo amarillo. El tiempo se agota en 3, 2, 1, tiempo. Y el equipo ganador de la tarde por barrida es el equipo amarillo. Gana el equipo amarillo. Mandarle un saludo de feliz cumpleaños para Daipeli. Y de parte de su papá, el señor Carlos también. Saludos a Roberto Montero, que va a estar cumpliendo años el día de mañana. Siempre que viene ECO, gana el equipo amarillo. Daniel, nuestro amuleto vino el día de hoy. Entonces, estábamos con la suerte. El amuleto de Covela le dio la barrida nuevamente al equipo amarillo. Señoras y señores, así cerramos la tarde de competencia acá en el campo de batalla. Y la entregamos a Telemetro Report. Y nos vemos la próxima semana con mucho más de Calle 7, Panamá. Ahí está la música de Tarzán en el fondo, porque nos tendríamos que aprender el challenge. Y barrida amarilla. Señoras y señores, por acá los pollitos se llevan la tarde hoy y por barrida, imagínense. Y por ahí marcó, uh, miren lo que está pasando acá, competencia entre Covela y Emily. Van tomando pañuelos cada una con sus equipos favoritos. Van muy a la par ambas. A ver quién va a tocar la campanada. Oh, oye, son muy buenas las niñas. Oye, por acá. Amiga, ¿qué pasó? Amiga, yo pensé que tú no venías hoy. Casi no vengo, amiga. Yo estaba súper lejos. Yo te decía como en otra provincia. Yo estaba en otra provincia. Nada más que mira, me teletransporte aquí. Ah, ok. Yo quería que me decían que van a estos viajes, amiga. Ah, bueno, pero eso de trabajo, amiga. Ojalá tuviese, tú sabes, no tienes idea de todo lo que he caminado y sudado hoy, porque chuleta, eso ya está vuelto el diablo, como diría mi abuelo. Pero bueno, vamos a hablar de Calle 7, de competencia. El equipo amarillo hoy se llevó la tarde y por barrida. Por barrida, o sea, estoy súper contenta, pero la verdad hoy me siento un poquito triste. Voy a cambiar un poquito el tema. Porque se fueron competidores y fue como muy triste. Hoy la verdad se sintió, yo sé que esto iba a pasar, pero se sintió, hoy se sintió poco. Hoy se sintió como súper triste. No sé, pues no sé. Creo que nos hemos llevado súper bien. Entonces la victoria, pues obviamente me encanta. Estoy súper feliz, pero a la vez no quiero como que celebrarla. Exactamente, así como que, ah, nada más, porque la verdad sí me siento triste, a pesar de que Britannia es roja, de acá se fue amarillo, se fue Gallimore y el 10, pero bueno, estoy triste, no sé, no estoy como para celebrarla así, pero bueno. ¿Fueron de todo el campo de batalla? Sí, amiga. Y tuviera, o sea, el ambiente cuando inició, la canción, la música que pusieron, ¿dónde está Razz? Razz es culpable. O sea, eso era como tenebroso. Yo me decía, ¿y qué, viste? Yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Yo, ¿qué estoy haciendo aquí? Es que mira, eso se trata. Razz busca esas canciones para generar ese tipo de sentimientos casualmente. Exactamente, pero bueno, nada, hay que seguir hacia adelante y bueno, seguimos como equipo y hay que sacar victorias, lo más que se pueda. Exactamente, para cuidar a sus competidores. Y bueno, por acá está Daniel y está Britannia conmigo. Yo no estuve al principicio del programa, déjame ponerme así de puntita, porque o sea, no vine de tacones, estoy con dos altos aquí. A ver, palabras para su gente, a su fanática, porque o sea, lo dieron todo en el campo de batalla, por lo menos de tu parte, Daniel, o sea, te vi tendido allá acostado, se vio tu exigencia, ¿me explico? Al igual que la tuya, Britannia, o sea, sí es cierto, no se dan las cosas como uno quiere, pero el sentirse que lo diste hasta donde ya tu cuerpo no da más, ediquelis. No sé, pues uno se da como esa satisfacción, ¿sabes? Pero ¿qué tienen que decirle a esa fanática que los apoyó, los apoya día tras día? Bueno. Sin llorar, porque si no, veía que ahí llorando con ustedes, por favor. Ahorita no sé qué decir, me siento un poquito impotente, porque no le había dicho a la producción, porque yo era asmático y que, y tuve una semana muy fuerte, bueno, sí sabía la producción que tenía una semana muy fuerte, pero tenía los pulmones muy debilitados, y qué casualidad que me cae en un minacío y me cae de una vez amenazado. Dios sabe lo que hace, realmente yo me siento un competidor fuerte, no me siento un competidor débil, siento que todo competidor tiene una debilidad, la mía de resistencia estaba trabajando en eso, lástima que me cayó este resfriado y que soy asmático y me pasó la factura, pero me queda la satisfacción de todas mis ganadas en cada gala, en cada competencia, yo lo di todo siempre, nunca dejé nada, siempre dándolo todo, cuando me tocaba mi salida, así sea que tenía que destrampar las estructuras o lo que sea, me queda la satisfacción de que no soy un competidor que dejaba algo, sino que siempre salía a darlo todo por la fiebre amarilla, y así será y así va a ser, no sé qué dirá el futuro, pero aquí estoy, aquí estoy. Se notó tu esfuerzo, claro que sí se nota, eso es lo que, y de hecho comentarios de la gente es que dicen que ánimos, que sigan adelante, nuestro querido Román, que son grandes, grande, Galimor, lo diste todo por acá ahorita, ni que tienes que decirle tú entonces a esa fanática roja, porque nadie esperaba que una modelo pues compitiera como tú lo hiciste durante el campo de batalla. Sí, la verdad esto fue un gran reto para mí, como le decía hace un momento a los compañeros, que no es lo mismo venir descansada, que venir de una nominación, de competir toda la semana en tu equipo rojo, en casi todas las pruebas, de venir de una gira, o sea, la verdad estaba bastante agotada, física y mentalmente, y bueno, le di todo en el campo de batalla y lamentablemente las cosas no se dieron como yo lo esperaba, Calle 7 era eso que me movía, como que me llenaba el alma, pero bueno, hay que seguir. Ay amiga, no pasa nada, no pasa nada, mira, por algo pasan las cosas, ustedes dieron como esa huella, dejaron esa huella aquí en el campo de batalla de Calle 7, Panamá, no se crean, mucha gente, ustedes son sus ejemplos a seguir y siéntanse contentos por eso y es más, sigan siendo ese ejemplo a seguir para toda la gente que los ve. ¿Y quién quita? Y esta es una puerta simplemente que se cierran, pero se puede abrir una más prontito, miren, esto aquí, Calle 7, es un mundo de oportunidades, ustedes no se desaparezcan, eso sí les digo, porque miren, por ahí está Adrián rondando, por ahí siempre anda todo mundo rondando y uno no sabe, así que ustedes simplemente no se desaparezcan, aquí todo puede pasar. Así que nada, gracias, gracias por estar aquí acompañándonos y pa'lante, pa'lante. Ay no, estos momentos así no me gustan mucho, pero bueno, vamos a buscar cosas alegres. Y por acá está nuestra mamacita bella, Marlene, con Dominic, mira. Un momento con el uniforme, amiga, mana, oye, esto me lo había perdido. Un momento con el uniforme. Qué bueno, amiga, mira hasta que me eriza la piel, qué bueno. Le dije a Marco, preséntame, ¿tú crees? No me quiso presentar, no me dieron nada. No, defiéndete, porque aquí, exacto, a ver. Hoy fue viernes de amenazados, había tristeza, tensión, la gente se estaba yendo del campo de batalla, la gente llorando, y Marlene dije, Marco, y no me van a presentar con mi camiseta de Super 99, y yo, Marlene, este no es tu momento, no, espera. El lunes, el lunes. Exacto, exacto. Con bombos y platillos, amiga. Así que no le crean, no le crean, pero felicidades, felicidades. Claro, todos estamos aquí creo que contentos por esto. Ay, miren, ay, no, no, no. Oye, por acá está el bello Dominique. Tú me das, me das una. Dice que no, que no. Mirás. Uno, por favor. Tú eres rojo o amarillo. No. No. Él es rojo. No, ama. Ella que entre no y va a fula, tú, tú. ¿Cómo? No. Y mírale la carita de mal portado. Voy a llorar. Ah. Yo le agarré uno por acá. Ay, no, no. No me, ¿por qué no me? Ay, se puso bravo. Dominique. Se puso bravo. Dominique. Tú eres de Colombia o de Panamá. Colombia. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es de Colombia? Oiga. Él va a su papá. Traicionero. Mamá. Ay, pero me encanta el flow, amiga. O sea, lo adoro, me encanta. Esa belleza. Yo me inspiro, amo tenerlo. No, me encanta como muñequito. No, ya estoy viéndolo, pero me encanta. Yo te la traigo a la Gigi para que juegues con ella, ¿viste? Tú, cuando estás, antes de tener hijos, ropa para ti, ropa para ti, ya tú no piensas en ti. Tú vas y es para Dominique, para tu niña, ¿no? Ya no me compré nada, todo es para Dominique. Piensas en Dominique. Y cara, que es la ropa para niños, ¿verdad? Sí, más de niños, pero bueno. Oye, eso está bueno, Dominique, dame, por favor. No, para nada, la uno hay que call. Hay que call. Partir. Hay que call. Partir. Puede compartas, compartas contía. ¿Sí? No me queda. No pasa nada. Yo te perdono, ¿sabes por qué? Porque tú eres machiano, eres macho. No quiere nada conmigo. No, ya estoy viendo, pero es que ya te entiendo, Ross. Ya te entiendo totalmente Ay, bueno, vamos acá a buscar impresiones del equipo rojo Porque, bueno, por acá Perdieron la tarde, pero ellos están tranquilos Hoy es viernes ¿Cómo estás, Yanfi? A ver Tranquilo, bueno, un poco He estado pasando por problemas esta semanita Pues, pero, positivo, estoy positivo Dándolo todo en manos de Dios Para los que no saben, un familiar Mi abuela, pero bueno Lo quiero dar hasta ahí, mi abuela Y, nada, deseándole que se recupere Y aquí, dando lo mejor de uno Pero a veces no se nos da Creo que hemos tenido una mala semana Pero las ganas están Y creo que ahora, a partir del lunes Ya no tenemos excusa, así que vamos a meterle Y ver cada errores de cada uno Para impulsarnos y seguir ganando Vamos a darle más victoria a la Furia Roja Así es, exacto, Yanfi Yo creo que esos Por decirlo así, cosas que estás pasando Trata de canalizarlo Exacto, afectan obviamente Tu estado mental, anímico Pero nada Dios primero Pues tu abuelita Le deseamos pronta Mejoría Yo entiendo Yo entiendo perfectamente Bueno, por acá Estamos viendo al equipo rojo Parte del equipo rojo Vemos a un Claudio Enfúcame allá, Germán El cumpleañero de hoy Vemos allá a Claudio Él es orgulloso Obviamente de su Barbie Ese es el Ken oficial No hay ni un otro Ken más Él es el Ken oficial De acá Del equipo rojo Y yo creo que Claudio fue amarillo Cierto, si mal no recuerdo Él está bien metido en el papel Tomándole la foto a su Barbie Oh, Claudio Y bueno, por acá ¿Cómo estás Alfredo? ¿Todo bien? ¿Cómo estás? Contento, contento Barrido y amarilla Barrida amarilla Mira, no ganamos todos los días Como dijimos Pero casi todos Casi todos Y todos Bueno, no se puede ganar siempre Y ayer nos fuimos victoriosos Dentro de que A pesar de que perdimos Nos fuimos con la emoción De que Fue una competencia bien aguerrida Y la retomamos Pensando que la teníamos ya perdida La retomamos Y quedó cardíaca Sí, sí, sí Un pequeñito error ahí Nos lastimó Pero bien, bien Nos fuimos felices igual No, se notó Y hoy ni se diga Pues, tremenda barrida Se notó para cerrar la semana Gracias Alfredo A ver A ver, ¿qué dice la gente acá? Que tenemos al actual campeón Todos los fanáticos de Twitch Están orgullosos Del rendimiento Que ha tenido la fiebre amarilla Saludos para la gente de Twitch Que pronto llegamos A los 2.000 suscriptores por allá Saludos a toda esa gente de Twitch Y bueno, nada Agradecidos con ustedes Porque si no fuera por ustedes Esto no fuera posible Y son ustedes Los que nos motivan a nosotros A competir con más ganas Con esos mensajes Con ese apoyo Con esa motivación De verdad Muchísimas gracias Y vamos a seguir metiéndole durísimo Para poder seguir ganando Más competencias Y que todos esos amarillos Vayan a ese tapo verde Y que la final sea amarilla Que sea amarilla Vamos a ver ¿Qué pasa Alfredo? Tú sigue manifestando Por acá entonces Fue a mi hermano Al equipo de Escarlata Están todos con Manuel ¿Tú quieres entrevista? Ya voy Ya voy Ya voy ¿Qué pasó? A ver Acá estamos con Manuel El 10 El nombre es Ignacio Así que no es problema Dios mío Publicidad y todo Promercaderos Eso ¿Cómo estás? Ahí para el tiempo Y todo Mucho en los parados Bueno por acá están los rojos Vamos a escuchar acá a Manuel Porque le está dando unas palabras A su equipo Vamos a escucharlo Me llevo una grata experiencia A haberlos conocido a todos Y te digo la verdad O sea Desde que ustedes llegaron aquí No importa el que más nivel tiene El que es más ágil Nunca he sentido que alguien Estaba por delante de otro Ey En mi mente En mis entrenamientos O cuando estaba siempre Tenía esa voz De Ro Vamos Manuel De Jaffee Vamos Acuaria El lobo al 10 Entonces todo eso se ve Que no es como cuando En otros tipos de deportes Se lo digo yo Como he dicho Que estaba en diferentes disciplinas Que siempre ya está como escrito El que es mejor Y el que es mejor No le interesa el nuevo O sea Tú como líder Tú como líder Todos los que estábamos aquí Le interesaba Que el que no tenía tanta Tanta capacidad Pues lo diera Y eso de verdad Es muy diferente En los otros deportes Entonces Para comenzar de ahí Me siento muy agradecido Por el apoyo Que ustedes me daban Y no solo eso Por confiar en mí Hacerme que podía Las últimas palabras Así que bueno Si les quiero garantizar Que yo no me voy aquí Estrellando casco Que me fue bien No Salí ganador De conocerlos a todos ustedes Que cuando vayan a Chiriquí O en cualquier otra situación Porque la vida La vida La vida se trata de contactos Pueden contar conmigo Oyeron Pueden contar conmigo Para lo que sea Ustedes llamen Ey, me pasó esto Vamos a poner un ejemplo El lobo borracho Dos de la mañana Ey, diez Ey, diez Bueno, vamos a poner Ya modelo Borracho Porque ya modelo Venga, va, va Tú sabes una mejor Espérate, Diego Te voy a cortar la palabra ¿Sabes qué? Un viajecito para Chiriquí Y que todo el equipo rojo Vaya a level Tenga práctica Un ejemplo Cualquiera de ustedes Así Ey, en el carro Estoy aquí El tránsito Me va a quitar el carro Ey, son las tres Porque busca lo peor Porque busca lo peor Para que veas Que me voy a deslavantar No, yo voy Y voy a manejar No, yo voy Para Chiriquí En estos días Y necesito casa Así que ya Yo quiero Volcán Así que bueno Esas son las palabras También tengo un paseito A boquete Así que bro Así que esas son Las palabras de corazón Los quiero mucho Y les digo Que voy a viajar De Chiriquí Para estar con ustedes Y Roberto Durán ¿Ok? Listo Así que Bueno, por tan bello Por acá Por tan bello Por acá Emanuel Elíez Bueno, ya tenemos Casa por Chiriquilandia Oye, por acá Está nuestra Capitana Giovanni Porque Alejandra Tiene preguntas Para ti Como capitana ¿Qué piensas Que le falta La furia roja Para salir De esta mala racha? Días buenos Días malos Hay Siento que nos falta Un poco de suerte Porque Le estamos poniendo todo No te voy a decir Que le estamos dando Ni el 50 Ni el 20 Sino le estamos dando El 100 Y un poquito más Pero a veces Por pequeños errores Por pequeños deslices Nos toca volver Nos toca 5 segundos Nos toca ¿Sabes qué nos falta? ¿Sabes qué nos falta? Vamos a hacer algo Yo voy a invitar Ojo Yo invito Y lo digo Delante de la cámara Vámonos todos A una casa de playa Yo voy a pagar Yo voy a invitar Yo pago Yo invito ¿Yo puedo ir? Sí también Patrona Sin ti No va a hacer nada Necesitamos la patrona Yo invito Vamos a hacer Mira Como hacíamos antes En el equipo rojo Convivíamos más Tú sabes Compartíamos más Vamos a hacer un convivio Un retiro pues Un retiro espiritual De convivencia De convivencia Tú sabes Limaras pereza Y demás Y te voy a asegurar Que después de eso Vas a ver los frutos No para el otro Sí para el otro O sea que va a venir Una semana más De barrida de los amarillos No mi amor Mañana hay cena Con todo el equipo rojo Perfecto me parece Así que yo invito En vivo lo dije Voy a invitar Voy a bajar del bus Un par de euritos Y voy a Vamos a pagar la casa Había invitado a Claudia No vas Porque son los equipos rojos Mucha la vida A ver Otra pregunta Yohani Antes de cerrar Alejandra quiere saluditos Beso Alejandra Te adoro Y Samuel pregunta A ver Estamos respondiendo Sus preguntas A todos ustedes Que nos siguen ¿Qué piensas Y cómo te sientes Estando ahora de capitana Que has ejercido ¿Cómo te sientes En tu rol como capitana? Siento que me tocó Una capitanía Interesante Porque O sea Después de tanto tiempo Competidores nuevos E incluso lo que estamos Que ya éramos experimentado Nos sentimos un poco Como que estamos Volviendo a retomar Entonces Es interesante Ver cómo se va desarrollando Todavía La temporada está empezando No me voy a decaer O sea Hay días que sí Como que me frustro Pero yo me hago Como yo misma Mi autoapoyo Y que No puedo caerme yo Porque si me caigo yo El equipo Cae Y bueno Siento que estamos empezando Y va Tengo la mente positiva De que vamos a salir bien Así es Si es mente positiva Siempre Salieron dos Dos El rojo De amenazado Lamentablemente Se fueron otros dos Y es lo que hay En competencia Pero La vida sigue Ajá Pero individualmente Parece Sabes que hubo una temporada Así que Creo que eran los amarillos Que no se complementaban Muy bien competencia Pero cuando iban a nominación Cada uno se salvaba Claro Entonces No puede pasar esto Esta temporada Hay que ver Cómo se hace Para que nos complementemos También en competencia Bueno Palabras por acá Por la capitana Joani Y para cerrar Vamos a cantarle Cumpleaños rapidito A Germán Homés Hay preguntas para Nixon Oye Es que mi camarón Rafa está de cumpleaños hoy Feliz cumpleaños Brother Que Dios te bendiga Hermano Muchos años más Salud y sabiduría Así es A ver ¿Cuál es la pregunta Para Nixon? ¿Qué nos hacen? Un fan en Twitter Pregunta ¿Cuáles son Ah ¿Cuáles son las palabras De motivación Que le das tú A tus chicos? ¿Cuáles son las palabras De motivación? ¿Qué tú les das a tus chicos? Una Una sola No Un mensaje Un mensaje Un mensaje de motivación Ok De esos que tú les das Antes de iniciar la tarde A ver ¿Cuál es como Qué es lo que les dice Nixon A ellos para inspirarlos? Yo te voy a decir No sé qué mensaje Pero voy a tomar el ejemplo de hoy Lo de Gallimore A nosotros Nos afectó un poco Porque obviamente es amarillo Él es un buen competidor Que a pesar de su tamaño Él es ágil Y aguerrido O sea Se ha visto Y yo Tuve la oportunidad De hablar con él Que calmara su potencia Por decirlo así Porque podemos lesionar Los golpearnos Etcétera Entonces Lo que hice hoy Es que Fui donde Cada uno de ellos Y les dije Ya lo de Gallimore pasó Vamos a enfocarnos A ganar prueba por prueba Ya O sea No es que seamos malos Vamos a tener el momento De hablar con Gallimore Pero es que Tienen que continuar O sea Tienen que seguir Para que uno pase lo mismo Claro La competencia sigue Y les dije A uno Ey ya Ya no No pueden estar tristes Vamos a ganar prueba por prueba Porque tenemos que sacar el día Y creo que eso fue lo que O sea No es un mensaje Pero de repente Es una actitud Que uno le brinda A cada uno de los competidores Porque es importante Que ellos salgan Con confianza Y seguros de las pruebas Porque por lo menos El día de ayer Un error Nos costó un día Entonces Eso más que todo Es lo que yo le digo Más o menos a los competidores Está bien el mensaje Motivación Súper bien Súper bien Y para cerrar A ver Hay otra pregunta Ay es que Nixon Tú tienes muchas fanaticadas Todas te aman Todas te adoran Pero tu corazón A quién le Tu corazón A quién le pertenece A todas esas fanáticas Pero mándale un saludo Que todas están por ti A mí me da risa Que Demi Ella espera una respuesta Como nos diera respuesta Yo no estoy esperando nada Oye Yo nada más tiro Para ver si tú Dices algo por ahí Un saludo a todas esas chicas Que ven el programa Y que nos siguen en Twitch Y que nos ven a través De la patrona Y que te ven a ti Porque tú eres Oye de verdad Ella lo frena ahí Saludos Pero de verdad Las chicas muchas gracias Qué lindo Mira yo aprecio eso Antes de entrar a Calle 7 A mí me pregunté Ey tú extrañas a Calle 7 Y que chuzo Yo extraño el cariño De la gente Porque es bonito O sea a mí me gusta Que el cariño Y la cosa El amor de la gente Eso se siente lindo Claro que sí Claro que sí Yo tengo una consulta Ajá Ah no ya no la tengo ¿Cómo que no? No porque no veía Y yo iba a preguntar Pero ahora ya vi ¿Qué viste? Quiero saber yo ahora Es que yo le pregunté a Carla Ajá Y ella di que no sé No la he visto ¿A quién yo? ¿A dónde estaba? Sí a ti Pero ya vi que estaba acá arriba Y entonces ya lo pasaron Yo estaba bien lejos Para que tú sepas Nada más que hice así Mira así Como Jenny Como Jenny Y pestañé Y llegué acá ¿Qué pasó? No entendí Dejé Está hablando de clave No entendí Pero sí Germán Feliz cumpleaños Que sigas cumpliendo Muchos años más Y con esto Ahora sí despedimos La tarde de hoy Y es viernes Por fin vamos a descansar Después de una semana Ardua de trabajo Y por supuesto Germán Va a celebrar Hoy me vas a traer dulce Eso sí Por favor Así que chao Panamá Nos vemos el lunes Con muchísimas más competencias Aquí en calle 7 Panamá Descansen Nos vemos Chao 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 Chao